Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es NoFM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Ah, no he anunciado que ya empezó el programa, se me fue por completo, pero bueno, ahorita les avisamos en Twitter, mucha gente ya lo sabe, están ahí al pendiente, entonces les agradece muchísimo su presencia, su consideración, su asistencia, porque hoy es jueves de invasiones aquí en su NoFM de confianza. Mis queridos amigos, y estamos muy contentos porque en estos momentos el señor Cristian Adel está en la casa. ¿Cómo estás mi querido Cristian? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal el pinche chubasco de ayer? Terrible, ¿no? Sí, yo tuve experiencias brutales, maestro. ¿Sentiste miedo? No, hay, ahora hay, hay, para acabarla de joder. Hay goteras. Hay goteras, mi querido amigo. O sea, por si no lo saben, aquí en NoFM luego hay muchos problemas de agua. Sí, exactamente. Y supuestamente no hay agua, pero en este momento. Sí, pues ahorita el agua se está filtrando por, por lo menos ya ubicados dos o tres lugares muy específicos. Uno de ellos, directamente, en donde yo tengo que pasar tiempo sensato y agradable y reconfortante. ¿Y qué te pasa, cabrón? Tu risa. Una risa lasciva. Tu risa de Daniel el travieso. En fin, pues sí, mi querido amigo. Y mucha gente ayer estaba, tenía, yo lo vi en las calles, tenía mucho miedo de que se repitiera el sismo. Sí, sí, fíjate, yo no, no lo, no lo viví así para nada. ¿No? No, de hecho llevo ya unos nueve meses, un poquito, no nueve meses, menos, bueno, no, es que, a ver, ¿qué voy a decir en este instante? No es que esté lejano a la situación y no es que deje de afectarme. Sí. Más bien, no lo vivo desde el, desde el, desde la aprehensión. Sí, sí. Ayer estaba viendo muchos tweets al respecto, mucha gente estaba, por ejemplo, muy enojada de que la alarma hubiera sonado más de, que en el simulacro, la alarma sísmica hubiera sonado más de un minuto, que yo no entendía muy bien, pero bueno, también entendía que era un día pesado y complicado y que había sensibilidades a flor de piel y demás. Sí. Pero, pero no, no, no lo viví y no lo, no lo vivo para nada como veo que lo vive mucha gente en el terreno de, de la aprehensión, de, del susto, del dolor, de, de lo que sea. Puede ser que lo haya vivido yo en una primera instancia mucho más tranquilo que otras personas, supongo, esa puede ser una razón. O, no sé, otra serie de variables, pero, pero ayer estaba yo entre entretenido y desconcertado y también con ganas de regañar a todo el mundo de, de la queja esta de, del tiempo que había durado la alarma sísmica. O sea, después me puse a pensar, ¿cuánto tendría que durar una alarma sísmica en un caso real? Pues cuatro minutos se me hace poco, o sea, pensando que hubo gente que logró desem, que logró, eh, des, des evacuar, ¿cómo se dice? ¿Evacuar? ¿Evacuar lugares en cuarenta minutos? Sí. Pues cuatro minutos se me hace apenas razonable, pero bueno, en fin, había mucha, 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 mucha aprehensión. Ayer en el aire, sí, habiéndola, mucho, mucho susto, etcétera. ¿Tú cómo lo viviste? ¿Te produce dolor, te produce tristeza, te produce ganas de vértigo la alarma sísmica? No, no, ni la alarma sísmica, ni, ni el sismo como tal, soy muy, ¿cómo se le llama? Como, mi problema es que no me dan miedo los temblores, nada. ¿Nada? Absolutamente nada. ¿Ni a partir de, el 19 de septiembre del 2017? No, 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 ni a partir del 19 de septiembre del 85. Ahí está. De niño me tocó en un onceavo piso. Ah, ¿y lo recuerdas? Lo recuerdo un poco, me recuerdo a cómo se movía el clóset, por ejemplo. No mames, ¿en serio? Sí. Y ese es como un gran problema mío, ¿no? Que soy muy, como que, muy irresponsable. ¿Muy irresponsable? Recuerdo un temblor en el, no sé en qué año, como en el 95 habrá sido, estaba temblando y yo vivía muy cerca del Hotel de México, bueno, hoy World Trade Center. Ajá. Y en plena temblor me salía al balcón de mi casa. A ver. Vivía en el quinto piso en esa época, a ver cómo se movía el Hotel de México. ¿En serio? Sí. Y, de hecho, me he llevado muchas regañizas porque me dicen, ¿cómo no te preocupa? ¿Cómo eres tan insensible? No es que sea insensible, es que no me preocupan. Me fascinan los, me fascinan como estos acontecimientos. Ajá. Ajá. Eh, no sé, no voy a decir ese discurso de, se tienen que respetar mucho. Bueno, obviamente se tienen que respetar mucho. Ajá. Pero no es que sea un panteísta, no es que sienta que están vivos los fenómenos naturales, ¿no? Ajá. Que son provocados por elementos con vida, pero sí soy muy, muy responsable en eso y como que en los últimos meses me he forzado a tratar como de, como, por lo menos si no respetar al fenómeno como tal, sí respetar las reacciones ajenas. Sí, eso sí, ayer yo que estaba a un paso de ponerme a cuestionar y juzgar a todo el mundo, sí me puse un frenón de mano y dije, bueno, es un día muy particular, es un día muy especial, es un día muy fino en términos de calibre de un arma blanca, por ejemplo. Entonces, pues que cada quien lo viva y que cada quien lo asuma como sienta necesario para, pues este proceso que seguimos llevando a cabo día con día, que es reentender la Ciudad de México y la vida en la Ciudad de México después del 19 de septiembre del, de 1900 o del 2017. ¿Ibas a decir 85? Sí. Es que fue una de esas coincidencias... Macabras, mal gusto de parte de Planeta Tierra. Serendipias macabras, ¿no? Sí, y la tormentota que cayó anoche, hombre. Planeta Tierra, discúlpame que te lo diga, pero qué mal gusto, qué mal gusto, la banda estaba muy tensa, ¿por qué tenías que hacer eso? Hay goteras aquí en estas instalaciones, fue una brutalidad, fue una tromba de esas insospechadas. Entonces, te pasaste un poquito de mano, la verdad. Tengo que ser muy claro al respecto. ¿Le dices a Tlaloc? Le digo, sí, claro, a las fuerzas de la naturaleza, a Tlaloc, a quien me quiera escuchar en estos momentos, a Poseidón, a Ra, a quien en estos momentos esté atendiendo la línea, se están pasando de lanza. Sí, estuvo muy fuerte. Y justamente teníamos el año pasado, poco antes de que se conmemoraran, ¿cuánto fueron? ¿32 años del 85? Pues iba a ser 2017, desde el 85, sí, 32 años. Sí, 32 años, estábamos planeando, bueno, un programa sobre, justo, sismos. Sismos y sobre todo la reacción de la ciudadanía al respecto. Ajá, en el 85. Y de pronto ocurrió el temblor del... Pues, de hecho, el programa tembló un martes, y nosotros nos íbamos a ver ese jueves, y dejamos de vernos un par de meses, después del 19 de septiembre. Sí, a mí, en lo particular, no me fue muy mal, pero, por ejemplo, donde vive mi madre, ahí en Narvarte, en su cuadra y en las siguientes dos, un edificio se cayó, y cuatro resultaron pérdida total, ya los demolieron. ¿Ya los demolieron? Ajá, ahí en Morena. Es de las zonas afortunadas en donde ya esos edificios están a ras de suelo. Sí. O sea, que el 40% sigue de pie. Oye, es que, vamos a ir viendo un historial de... Realmente, cuando digo, o sea, no es que sea esa señora quejumbrosa de la esquina que siempre se queja de todo, pero realmente construir en Narvarte, y concretamente entre más al norte de Narvarte se bañan, es un riesgo, porque donde está, por ejemplo, Narvarte Oriente y Poniente, a la altura del río de la Piedad, el río de la Piedad es viaducto. Ajá. Cuando se deseca el río, perdón, cuando se deseca el lago se crean ríos, uno de ellos es el río de la Piedad, que según, si no me equivoco, es un ramal de este río, el río Becerra, y otros tantos que bajan. Por ejemplo, hay un río San Borja también. Había un río Xola antes. Y toda esta zona está totalmente reblandecida. O sea, es como un pastel aguado, lodoso. ¿Un pastel o un flan? Un flan, más bien. O sea, no soy bueno haciendo alusiones y analogías culinarias. Yo creo que lo hiciste bien. Sí, lo hiciste bien. Y siguen construyendo en este momento en esa zona de Narvarte. Entonces, es como jugarles una ruleta rusa, ¿no? Sí, claro. O sea, no es casual que tantos edificios de este lado de Narvarte y del otro lado, en la Roma Sur, hayan caído. Hayan caído. Entonces, tal vez, no creo que, no es un afán morboso hacer este recuento, porque no nada más vamos a hablar de sismos, vamos a hablar de todos los desastres naturales que afectan constantemente a este país desde tiempo inmemorial, desde el nacimiento de los tiempos. Y, por supuesto, un fenómeno de estos es los temblores, que iban de la mano siempre, el día a día de los pueblos mesoamericanos, concretamente los del altiplano, les iba bastante mal. Había temporadas en que, por ejemplo, hay un libro que encontré que es como la historia de los desastres en Mesoamérica, de cómo reaccionaba la gente. Por ejemplo, cuando temblaba en la Ciudad de México, las madres ponían a sus hijos boca abajo, acostados en el suelo, como abrazando la tierra. Ah, para calmarla. Para calmarla. Oh, qué bonito. Bueno, señores y señores, pues ya escucharon, ya tienen más o menos cierta idea. Así es, el día de hoy hablaremos de algunos de los peores desastres naturales que el... que México es sobre México. Creo que... sí, es todo México, es todo el país y de repente nos vamos a saltar un poquito, tal vez a Guatemala. A Guatemala. Bueno, una zona tremendamente sísmica también. Ahí está, señores y señores, y Guatemala viene saliendo, entre comillas, de uno de los desastres naturales también más brutales de su historia. Y vamos a hablar de un fenómeno parecido, pero que fue mucho peor que esa erupción. Ok, no nos cuentes más. Estamos listos para descubrirlo junto a ti, mi querido Nader, en este Jueves de Invasiones. Entonces, ya lo saben, lo saben muy bien. Desastres naturales aquí en el ombligo de la luna. No se vaya a ningún lado. Comenzamos. Después de estas canciones, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas, y con esta pieza cataclísmica, completamente apocalíptica, y con dos o tres toques de fin del mundo, comenzamos esta sesión de Invasiones. Con el señor Christian Nader, hoy le daremos un recorrido a todo el... Pues básicamente todo el mundillo oscuro del desastre natural en este país. En México, o lo que es ahora México, y antes fue México, pero en diferentes dimensiones, diferentes territorios, etcétera, pues son muchos siglos de historia. Entonces, mi querido Christian, ¿por qué se te ocurrió este tema? Básicamente 19 de septiembre. Pero de 85. Ahí está. Lo concebí antes de que ocurriera el del 19 de septiembre del 17. Ahí está. Cuando la naturaleza ataca. Está buenísimo. La sesión de hoy en Invasiones se llama justamente así. Cuando la naturaleza ataca. En fin, mis queridos gorilas, mi querido Nader, ¿por dónde comenzamos? ¿Dónde está ubicado México? ¿Hablaremos de capas tectónicas, de corrientes de temperatura? ¿Por dónde lo quieres comenzar? ¿Cuál es tu idea? Pues no. Ahí está. Perfecto. Me encanta. Siempre... Siempre sorprendiendo. Siempre generando tendencia. No, porque no... No soy... No soy vulcanólogo. No soy meteorólogo. Creo que vamos a hablar en lo... En... No voy a ser lujo de mi ignorancia. Pero quiero más bien hablar sobre las consecuencias y el contexto social donde se desarrollaron todos estos fenómenos, ¿no? No tengo el conocimiento, obviamente, para hablar desde el punto de vista de las ciencias naturales. Pero bueno, por igual cultura general y un poco fascinación con estos fenómenos, podríamos hacerlo. Pero no, lo que yo quiero hacer es tocar el aspecto justamente social y cultural de todo lo que han generado estos movimientos, estos fenómenos naturales durante siglos, milenios. Y vamos a comenzar con los tlatolín. ¿Los qué? Tlatolín. Los tlatolín. Lin. ¿Qué es eso, mi querido amigo? Sería como... Tlato es, creo que, tierra. Y olín es movimiento. Entonces son movimientos de tierra, son los sismos. Los sismos. Así era el nombre náhuatl que tenían. Los mayas le llamaban yuncaf. Yuncaf. Movimiento de tierra, tal cual. Tal cual. Es la traducción. Que, obviamente, desde siempre, desde que hay presencia humana en suelo mesoamericano, o sea, por lo menos, dependiendo si nos vamos en la tesis tradicional, 15 mil años, si exageramos un poco, que yo soy de esas personas que exageran, yo diría que unos 25 o 30 mil años hay presencia humana en lo que actualmente es el altiplano mexicano. Antiguo. Yo creo que ya está muy rebasado ese concepto de cuenca de México. Porque de que queda cuenca, no queda cuenca. Ajá. Está a punto de desaparecer toda la cuenca del altiplano. Vean, por ejemplo, el caso del aeropuerto, ¿no? ¿Cuál de todos, maestro? ¿Ya se ha vuelto una maraña de... Yo ya no entiendo nada. ...de tantos proyectos? ¿Cómo está ahorita? ¿Está Texcoco, no? ¿Está Santa Lucía, creo que también? El de Texcoco lo están construyendo y parece que es una de esas equivocaciones históricas. Y, pues, está el de Toluca, está el de Benito Juárez, etcétera, 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 etcétera. Bueno, un dato, 70% de la población de este país no ha viajado ni viajar en aviones durante su vida. Ahí está. Ni en el interior ni al exterior. Veamos qué son prioridades, ¿no? Pero bueno, por supuesto, previo a la llegada de los pueblos de habla náhuatl al Valle de México, entre ellos, por supuesto, los mexicas, los sismos ya han existido y se tiene constancia de ello. No nos vamos a meter ahorita en esto, tal vez en una hora, cuando comencemos a hablar de otro tipo de fenómeno destructivo que inauguró, digamos, la vida sedentaria y muy civilizada en el Valle de México. Sin embargo, ahorita, concretamente, los sismos, pues, se tiene constancia de ellos desde por lo menos tres milenios. O sea, que hayan afectado a las personas que vivían en el Valle de México, que previamente no eran de habla náhuatl. En el caso, por ejemplo, más emblemático es cuicuilco, ¿no? Pero cuicuilco no sabemos qué lengua hablaban. Ahí está. No se conoce, al igual que en Tetihuacán, no se tiene como muy bien definido. Ni siquiera el nombre de cuicuilco sabemos. O sea, cuicuilco es el nombre náhuatl. Ajá. Pero no es el nombre original del lugar. Ah, ok, ok. Pero bueno, los mexicas, ya asentados en su capital, Tenochtitlán, un islote en el lago de Texcoco, tenían registro de todos los sismos que los afectaban, ¿no? Concretamente, el primer gran sismo que se tiene constancia, todo esto se saca a través de los códices y de todo el, digamos, el historial que fue transmitido a los cronistas españoles cuando llegan a Mesoamérica por parte de los tlacuilos mexicas. El primero, el gran sismo es de 1455. Es el primer gran sismo que creo que es... ¿1455? ¿Y esto se tiene registro en dónde, Mastel? Este, en los anales de Tlatelolco. Ahí está. De hecho... Bueno, antes que nada, ¿qué son los anales de Tlatelolco? No, son un recuento de todos los hechos que no son, en esencia no son originales mexicas. Son a partir de la versión transmitida a los españoles y cuentan todas las peripecias vividas por los mexicas desde la época del mito, ¿no? Desde la época de la llegada a tierras mesoamericanas, ¿no? Y concretamente del sismo de 1455 hay dos líneas, pero se sabe que se lee las chinampas se derrumbaron, punto. Punto. O sea, y esto se puede ver precisamente... Es más difícil verlo en un ámbito, digamos, tan hídrico como es el Valle de México. Ajá. Porque en el lago, pues obviamente no queda como... no queda presencia de esto, es muy difícil. Pero sí se puede ver en tierra firme. Entonces, generalmente, en las aldeas no principales del Valle de México incorporadas desde Nostitlán, generalmente cuando hay un sismo hay incendios y hay derrumbes. Entonces se construye posteriormente encima de estos, ¿no? Y por eso a partir de eso se puede saber que sí, efectivamente ocurrió un sismo en tal fecha y se determina, ¿no? Entonces, creo que no lo hemos explicado por qué se llaman Tlatolin. Tlali es el glifo de tierra, Olin es el glifo de movimiento. Ok. Ok, si los combina sale, por supuesto, Tlatolin, ¿no? Ahí está. Entonces, hay otro temblor que es en el año Nueve Caña. Nueve Caña. Eso por ahí, ¿de cuándo es maestro? Mil cuatrocientos setenta y cinco. Me encantan esas fechas. Sí, el año Conejo. Ajá. Yo nunca he determinado cuál es mi año, pero estaría interesante hacerlo, ¿no? Reina, si no me equivoco, Axayácatl. Axayácatl. Axayácatl, estamos hablando de veintiuno, cuarenta y cuarenta y seis años previos a la caída de Tlali, ¿ok? Mil cuatrocientos setenta y cinco. Reina, reina Axayácatl y se reporta nuevamente deslaves, pero se reporta también un fenómeno muy curioso. Hubo un tsunami. ¿Un tsunami? Un tsunami en el lago, en el lago. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por los movimientos internos de la tierra y el lago. Recordemos que no era en sí un lago, eran varios lagos. Era Texcoco, Chalco, Xochimilco, creo que el otro se llamaba Zumpango. Y me falta otro. Eran cinco lagos, concretamente en la zona del Valle de México. O sea, digamos, en el centro del Valle de México, pero había otros pequeños lagos en todo, hacia el oriente y hacia el norte. Ok. Entonces, sí, Texcoco fue destruida. No totalmente, pero sí parcialmente. Y al parecer, las investigaciones se han llevado a dilucidar que el epicentro fue en Guajimalpa. Ok. Ok. O sea, no fue... Tal vez no haya sido exactamente ahí, pero, digamos, por ahí entró el movimiento sísmico, ¿no? De hecho, además de estos dos, se tienen detectados otros 16 sismos en la época mexica. Estamos hablando de que los mexicas vivían, por supuesto, inmersos en estos fenómenos, ¿no? De hecho, cuando comienza el Virreinato, a partir de agosto de 1521, con la calle de Tenochtitlán, ya en todos los registros, ya del Virreinato de la Nueva España, se considera que por lo menos una vez al año había un temblor fuerte que se sentía en la Ciudad de México. Ok. O sea, estamos hablando de que, obviamente, no hay sismógrafos. O sea, tenían péndulos y otros artilugios para... Para ubicar. Para ubicar cuándo iban a ocurrir estos sismos. Pero bueno, ya más o menos se tiene constancia de que hay una zona sísmica. Y, por ejemplo, ¿qué pensaban los pueblos mesoamericanos, concretamente los mexicas, de por qué ocurrían los sismos? Obviamente, nos estamos yendo al pensamiento mágico, religioso, mitológico. Yo creo que también... Este como la constante cuando se habla de cualquier pueblo de la antigüedad, ¿no? Que requerían... siempre utilizaban la superstición para explicar esto, ¿no? Pero, por ejemplo, concretamente, en cuanto a lo religioso, ellos pensaban que el sol tropezaba. Que daba ahí un traspié. Sí. O en ese caso, la luna podría serlo también, ¿no? Ok. Entonces, eso... pensaban que provocaba los sismos. Pero yo siempre he creído que no eran pueblos tan... justamente tan vinculados a los supersticios. Yo creo que sabían de que la tierra en sí se mueve. Tal vez no tenían, por supuesto, un concepto al igual que los españoles. De que hay unas capas tectónicas que se mueven, que chocan, etc. Pero sí había como una... una forma de entender la realidad y entender el mundo y de prevención. Porque, por ejemplo, en el área maya... Ajá. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de huracanes. Pero en el área maya, por ejemplo, los techos de los palacios y de los observatorios eran construidos en bóveda. Ajá. No sé hasta qué grado de qué los originaba, pero vaya, no eran pueblos que estaban totalmente desinformados y que tenían que hacer sacrificios para cualquier fenómeno natural, ¿no? O sea, hay conciencia de ello y por lo que hemos visto en todos los programas de los que hemos hablado... De lo poco que hemos hablado de México, porque tampoco nos dedicamos tanto a México. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el mito de Quetzalcóatl es una farsa eso. Ajá. Cuando llegan los españoles no pensaban que Cortés fuese Quetzalcóatl. Es una tontería eso. ¿En qué te vas, Azunader? No, pues... O sea, estabas ahí, platicaste con la banda. ¿Qué tal si uno sí lo pensó y solamente esa persona que lo pensó se lo contó a otro y esa persona se lo contó a otro? Pues también podía tener vitíligo. Ajá. Llegaron los bolillos. Ustedes tienen vitíligo. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de... Claro, había tradiciones populares, ¿no? Por ejemplo, había una rarísima que cuando temblaba la gente bebía agua y escupía el agua sobre sus pertenencias y sobre sus casas. Ajá. Para que no se dañaran. No llegué a... No concluí de por qué hacen eso. En sí, ¿cuál es el origen del agua? Ajá. Tiene que ver, supongo que... No lo sé. Igual tal vez para asentar la tierra. Ajá. No lo sé. Igual que de que tú avientas con un balde de agua o con una jícara. Ajá. Para que no se levante la tierra. Supongo que tiene algo que ver con esto, ¿no? Bueno, pues... Digo, saltando y haciendo conexiones igual y un poquito arbitrarias, o seguramente completamente arbitrarias. Eh... En Chamula. San Juan Chamula. En San Juan Chamula y en Chiapas. Las mulitas. Una de las formas que tienen para entrar en comunión con el... Santo, la deidad, X, Y, Z, hasta el infinito, es escupirles Coca-Cola. Buches de Coca-Cola. Ajá. Eh... No tal cual como gargajo, sino como este... Esto... Como aspersor. Como un... Y así empieza como un tipo de conversación con... Sí, también es mucho... Con las deidades. En la santería lo utilizan mucho el escupir, ¿no? Ajá. Alcohol, lo ron. Y bueno, ¿qué otras? Por ejemplo, había otra tradición de que tomaban a sus hijos por las sienes para que no les pasaran nada. O sea, los levantaban, los agarraban de aquí, de la cabeza, y los elevaban hacia el cielo, para que no les pasaran nada. Se golpeaban las bocas. Cuando gritaban, se pegaban en las bocas. Ajá. Muy, muy raro. Pero bueno, es otro contexto, es otro totalmente... Pues es otra realidad totalmente distinta, ¿no? Porque por más de que surjan estos grupos, por ejemplo, los grupos neoméxicas, creo que está totalmente descontextualizado en la actualidad, ¿no? Se ha perdido totalmente eso. Y bueno, es inexplicable, ¿no? De hecho, todas estas tradiciones quedan enmarcadas en la Quipalehuilla-Tlaltipetet. ¿Qué es eso? Es como todas las tradiciones concernientes a los sismos. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Pero bueno, vamos a hablar de otro sismo. Ya concretamente, en el periodo virreinal, en el periodo colonial, ya hablamos, por ejemplo, de los dos grandes sismos previos a la conquista, que son del 455 y del 475. Pero bueno, por ejemplo, el 11 de octubre de 1523 es el primer sismo de la colonia fuerte. Se tiene detectado. Estamos hablando de dos años después de la caída de Tenochtitlán. Tenochtitlán cae el 21 de agosto del 21, en 1521. O sea, estamos hablando de dos años después, ¿no? Por ejemplo, y generalmente, siempre que había un sismo, empezaban a ser, tanto los mexicas como los españoles, esto no es característica nada más de los pueblos americanos, siempre conectaban todo a un contexto social, ¿no? Hay un sismo, es porque hicimos algo. O es porque nos lo avisó un eclipse, o un fenómeno natural previamente nos avisó de qué iba a ocurrir esto, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de los españoles, en 1570 hay otro sismo. Y coincidió cuando cambian de virreina, de rey. Entonces pensaban que era un mal agurio. O sea, había, digamos, Dios o la divinidad que quieran elegir estaba descontenta con el nuevo régimen que había, ¿no? Por ejemplo, en 1595, pero en 1545 hubo un sismo fuerte, hablando de Chiapas, hay un sismo fuertísimo en Chiapas en el 45. Ok. ¿Y qué ocurrió? Coincidió el sismo con la llegada de Fray Bartolomé. De las casas. De las casas. Entonces, empiezan a justamente a dar, a hacer todas estas conexiones, que es lo mismo que podríamos considerar hoy en día los conspiranoicos, ¿no? Que por más que diga la ciencia, la geología y la sismología, de que no hay conexión, y la física, por supuesto, de que no hay conexión alguna, por ejemplo, con el sismo del 19 de septiembre del año pasado, con el del 85, la gente lo va a buscar y más porque los números coinciden, ¿no? Es un mal viaje. Es un mal viaje, amigo. Entonces, de hecho, no tengo idea, no he hecho un recuento de sismos o desastres naturales en otras partes del mundo donde coincidan los números. No sé si sea la única gran coincidencia tétrica que haya, ¿no? No creo, la verdad. No lo sé. No creo. Pero tomando en cuenta de que tiembla... Digo, ya tenemos tantos días acumulados en nuestros interminables registros que, la verdad, forzosamente coincidencias habrán. Luego, por ejemplo, en 1685 nos saltamos hasta el siglo XVII. El 2 de julio, concretamente, de 7,7 grados, Acapulco es destruido totalmente. Acapulco. Ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de la Nau de Chile. ¿Ese será, acaso, el más triste recuerdo de Acapulco, querido Nader? No, pues, tristeza en Acapulco hay muchas, ¿no? Ay, Nader, es una canción de Juan Gabriel. Ah, ¿neta cuál es? ¡No puede ser! ¿En serio? No, 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 no lo mico. ¿El más triste recuerdo de Acapulco? No. ¿No? Va a ser Acapulco. Ah, bueno, forzosamente, claro que sí. Con muchísimo placer. Una canción de Juan Gabriel que... Hay muchas teorías. Unos dicen que es para su mamá, otros para un novio, etcétera. Pero es una canción tristísima que cantan, pues, en todos lados. Amor eterno. El amor... Amor eterno. Ah, no, eso sí lo he escuchado. No. Ahí está. ¿Es eso? El más triste recuerdo de Acapulco. Ajá. Uno de los versos de esa canción. Ah, no, no, no. El más triste recuerdo de Acapulco. No, no estoy metido en la subcultura de Juan Gabriel. Que hay convenciones de Juan Gabriel y la gente va... Así te... Es un dios, maestro. Es un dios. Es un dios. Después de... Se alejó del terreno de lo... Ah, pues, en la fiesta aniversario van a tener al gemelo parásito de Juan Gabriel. Qué horrible forma de describirlo. El gemelo parásito. Qué horrible persona eres, Nadé. Es un culto al que hay que respetarse. El culto a Juan Gabriel. Pero bueno, en fin. Esa canción se referirá a el sismo de 1600 y pico. No lo creo. ¿No lo crees? No lo creo. Ahí está. Pero hablamos de esto cuando hablamos de Filipinas. Ajá. Cuando llegaba ahí la Nauro de Manila, Acapulco. Hubo una época que no pudo hacer nada porque Acapulco estaba totalmente destruido. Ajá. Entonces tuvo que... Creo que ir a un puerto... No recuerdo a qué puerto, ¿no? No pudo llegar ahí. Entonces, por ejemplo, en 1711, el 15 de agosto, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. Otro poderoso sismo. En 1732, estamos hablando de 50 años después del sismo de Acapulco, el 25 de febrero. Y estos ya eran fenómenos registrados por cronistas españoles. Sí, sí, sí. Claro. O sea, no se tenía la escala esta... Mercalli, creo que se llama. Ajá. Pero más o menos ya se podía como determinar por el movimiento de las cosas, de los péndulos, etcétera, de qué tan fuerte eran, ¿no? Y se coteja con los datos actuales. Se coteja con los datos actuales y más o menos se determina de qué fuerza era. Por ejemplo, en 1732, el 25 de febrero, viene un segundo sismo en Acapulco. Ah, ok. 50 años después y vuelve a haber destrucción total. Luego, en 1787, atentos con esto, se llama Embarra de Alotero. Barra de Alotengo. Barra de Alotengo. De Alotengo. Creo que es en la costa oaxaqueña. Tiene otro sismo que se sienten en todo Oaxaca y Guerrero de 8,6. De 8,6. De intensidad. Es de los más fuertes que se ha registrado en la época, digamos, moderna. Es, si no me equivoco, como el... 8,6. Es como si Dios pasara el dedo por una zona, ¿no? Sí. Es el más fuerte que se tenga registro, el sismo, fue el de Chile, el de Arica, creo. El del 63 o 65, algo así. Fue de 9,3. Que eso es un... Sí, 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 que salía... El jarabe tapatío por abajo de la tierra. Sí, sí, sí. Que el sismo... Chaca, 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 chaca. El sismo provocó un tsunami, creo que en Hawái, en Japón. Ajá. Fue impresionante. El siguiente más fuerte, creo que fue el de Alaska. Ajá. Creo que en los 30s, en los 40s, que también fue así como de 8,9 o 9,1, algo así. Ajá. Que lo que ocurrió es que salía agua del subsuelo ya. ¿A ese grado? A ese grado, sí. O sea, se fracturó a tal grado... Sí, la tierra. La tierra que dejó ver y presumió sus mantos acuíferos. Sí. Guau. O sea, tomen en cuenta, estamos hablando del del 1687 en Oaxaca y Guerrero fue de 8,6, ¿no? O sea, que supera por mucho a, por ejemplo, al del año pasado, que el año pasado no fue tan fuerte. Ajá. El del año pasado fue de 7,1, ¿no? Algo así, sí. Algo así. De hecho, está como el temblor olvidado, ¿no? El que afectó fuertísimo al Istmo. Sí, ese fue mucho más fuerte. Ese fue mucho más fuerte. Y ahí vemos cómo está justamente la tensión incluso centralizada. Hasta en desastre está centralizada la tensión. Imagínate. En el Valle de México, ¿no? En 1818, el de Colima es casi totalmente destruida. Fue de 7,3. De 7,3 en Colima. ¿En qué año? En 1818. ¿1818? 1818. Tres años antes de que se consumara la independencia de este país. En 1845, ya en el México independiente, un sismo muy fuerte que se siente en la Ciudad de México. Antes había un hospital que se llamaba San Lázaro, el hospital de San Lázaro. Fue totalmente destruido el hospital. Se sintió en Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. De hecho, en donde está el hospital de San Lázaro, cerca justo está el antiguo templo de San Lázaro. Tal vez si algún día han ido a la colonia Morelos, si han ido a comprar algo a Tepito, lo hayan visto. Es como una fachada así enorme, muy, muy bella. Creo que es barroco, que está semidestruido desde el siglo XVIII y no ha sido ocupado. Creo que en este momento hay una de estas iglesias, de estas brasileiras cristianas, que utilizan el terreno, pero no es si la iglesia. Esos carnales se manejan como el musgo, ¿no? Donde encuentran un pedacito peón en su cruz. De hecho, tal vez lo hayan visto porque hay un video de los Rolling Stones, donde filman ahí en las ruinas del Templo de San Lázaro. ¿Neta? ¡Wow! Por ejemplo, en 1858, Texcoco, que ya había sido devastada en la época precolombina, vuelve a ser destruido por otro terremoto, ¿no? Terremoto en 1858. Luego, por ejemplo, vámonos hasta ya, digamos, al México del siglo XX, ¿no? 1911, el 7 de junio. ¿Qué ocurrió el 7 de junio? Madero entra a la Ciudad de México. Ok. El 7 de junio de 1911. La entrada triunfal de Madero. ¿El otro sismo antes del de Madero, en qué año fue? 1858. Ah, ok. O sea, yo encontré una lista, digamos, un catálogo enorme de todos los sismos que se tienen registrados y por lo general cada año hay uno o dos, pero estos son como los más emblemáticos, ¿no? Los, pues por lo menos los que hasta donde nos has descrito dejaron secuelas y destrucción contundente y sin, eh, inmemorable. Sí. De hecho, eh, este se le llama el terremoto maderista. ¿El terremoto maderista? ¿Cómo alguien tan pequeño pudo haber provocado un sismo tan poderoso? Tal vez los espíritus, ¿no? Los espíritus, maestro. Sí, pero acuérdate que tenía una conexión muy profunda con el plano de lo astral. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre en la Ciudad de México? Eh, solo en la Ciudad de México hay 40 muertos. Eh, por ejemplo, eh, mueren treinta y tantos artilleros que estaban alojados en la calzada México-Tacuba, cerca del colegio militar, mueren, eh, bueno, en esa, en esa, en ese trago ya no sé, no es México-Tacuba, es Riviera de San Cosme. Pero bueno, por ejemplo, los rieles del tranvía se doblaron, se movieron, y hay una ciudad que se llama Ciudad Guzmán, que está en Jalisco, que fue totalmente destruida, ¿no? Porque el epicentro creo que fue, si no recuerdo, si mal no recuerdo, entre Jalisco y Colima. Ok. Entonces, estamos viendo, bueno, son terremotos atroces, ¿no? Luego, en 1907, volvemos a Acapulco. Ok. En Guerrero, eh, hay un, hay un sismo que se, eh, no sé, es entre 7,9 y 8,2. Ok, ok. O sea, es después del... 7,9 y ¿cuánto? Entre 7,9 y 8,2. Virga. O sea, estamos hablando de que fue, después del temblor de 1787. Ajá. El segundo más fuerte que ha habido en la, en la República Mexicana. Registrado. Registrado. Me imagino que, ah, ¿en qué año fue? Mil, 1907. Ahí ya estamos utilizando la escala que se utiliza hasta el momento, o bueno, con la que hemos registrado por lo menos en el siglo XX. No, creo que no. Creo que no. Pero este, este terremoto es recordado, bueno, supongo, no sé si conozcan Acapulco, supongo que por lo menos los que vimos en el centro del país hemos ido alguna vez. Pero todos conocemos esta canción, Amor Eterno. Inolvidable. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Caíste, caíste, caíste totalmente. Eres un snob. No me sé todas las, las, ¿cómo se le llama? Todas las frases. Todas las frases de la canción. Pero sí la conoces. Sí, sí la conozco. Ahí está. Pero luego no sabía esa de Acapulco, por ejemplo, ¿no? El máster, si te recuerdo Acapulco. Pero yo creo que si Juan Gabriel estuvo en Acapulco, estuvo en esa zona, en la zona... ¿En Caleta y Caletilla? No, más para arriba. ¿En Punta Diamante? No, más... Soy pobre, máster, ¿no? Cuando Juan Gabriel fue allá, no estaba a Punta Diamante, yo creo que estuvo más bien por el... Bueno, en una zona de... de Munchachen, muy... Muy acá. Muy cuestionable, ¿no? Entonces, el temblor de 1907 en Guerrero fue entre 7,9... y 8,2. Y les pregunté a Acapulco, les decía de Acapulco, porque... Quien ha ido a Acapulco, más allá de la costera, porque el turismo solo se adentra en la costera y no pasa de ahí para arriba, hay una avenida que se llama Avenida Cuauhtémoc. Ok. En esa época no existía Avenida Cuauhtémoc, pero lo que antes había ahí, hubo un maremoto. Y el maremoto llegó hasta allá. Y barrió con toda esa zona de Acapulco. Ok. Lo que era el centro de Acapulco, digamos, hay una plaza que tiene un kiosco, la típica plaza mexicana del folclor, fue destruida, ¿no? Ajá. Y en 1909, otro sismo de 7,5 azota Acapulco otra vez. Fíjate, ¿no ubicaba Acapulco como una zona tan violentada por los sismos? Ah, me tocó un sismo en Acapulco. ¿Y qué tal? Eh, no, yo estaba, no, 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 sentí el movimiento, pero como que esperábamos a que ocurriera algo en la playa, pero pues no, afortunadamente no llegó un tsunami ni... ¿Sabes qué sí debe ser muy terrorífico? Lo que describen previo a los tsunamis, bueno, no lo describen, sino ya lo hemos visto en video y fotografías y demás. La retracción del mar. Sí, sí, sí. Hacia mar adentro. Ajá. Eso debe ser... Que se hace todo... Sí. Pues una de las cosas más terribles del sismo famoso de Chile, del sesenta y tantos, fue que un pueblo entero desapareció. Sí, sí, sí. Porque el mar se metió kilómetros. Se metió kilómetros y todo el pueblo fue a recoger crustáceos a la playa para comer y en dos segundos les cayó encima pues todo el peso y la contundencia del Atlántico. Ese era Atlántico, ¿no? En Chile, sí. Ajá. No, el Pacífico. El Pacífico. Del Pacífico. Del Pacífico y desapareció el pueblo entero. Yo, pues hay un video muy famoso del tsunami del 2004 en Indonesia, en el sudeste asiático, que también hay una... Está como... Yo supongo que desde un hotel en las alturas. Ajá. Y hay un hombre que está en la playa como viendo la ola que se avecina y se queda ahí parado viéndolo. Ajá. Un turista. Y se esfuma. Y va. De hecho, eso sí es como uno de los... Recuerdo hay como cinco transmisiones televisivas que he visto detenidamente en mi vida, ¿no? Ajá. El primero fue cuando llegué el Pathfinder a Marte, que me desvelé como en el 97, 98, que ve el carrito y los... Sí, claro. Luego está, por supuesto, el 11 de septiembre. El sismo del tsunami del 2004, que fue impresionante, fue de las cosas más impresionantes que recuerdo haber visto en una pantalla. Ajá. Y luego el de Japón, el otro tsunami en Japón, ¿no? Pero bueno, el punto es que Acapulco vivió esto y fue terrible, ¿no? Luego en 1920, en Quimixtlán, se le llama el sismo de Quimixtlán o el sismo de Jalapa. Entre 650 y 2 mil muertos en el estado de Puebla. ¿Entre cuántos y cuántos? 650 y 2 mil muertos. ¿En qué año? En 1920, en la zona fronteriza de Veracruz y Puebla, en la sierra. Fíjate que mi abuela creció... Ella no era mexicana, era española, pero creció en Puebla. ¿En qué zona? Tehuacán, si no recuerdo mal, por esa zona. Y en mi familia hay cuentos y pues ya este tipo de cosas de lo que decía tu abuela sobre un tremendo sismo en Puebla por los años mozos de mi abuela, que creo que incluso le había costado la vida a algún pariente cercano incluso, pues debe ser ese. 1920, igual puede ser. Sí, claro. De hecho, cuando fue el sismo del año pasado, no el del 19, creo que el del 7, hay un video de que se abrió la tierra en Puebla. O sea, casi casi salía humo de la tierra. Y creo que también hace poco alguien me contó que en el sismo de Tehuantepec, se vieron muchísimas luces por los efectos como geomagnéticos que hay durante un sismo, que fue potentísimo. Se vieron como microauroras boreales. No mames, ¿en serio? Bueno, acá en septiembre del año pasado se vieron esas famosísimas microauroras boreales. ¿Pero por el 19? Ajá, por el 19 y el del 7 sobre todo. Ese es el que te digo. Ah, justo. En el ismo. Ah, pues acá también se vieron. Sí. Ajá, los flashazos verdes, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Eso a mí me parece fascinante. Alucinante, alucinante. Hay videos, de hecho, de estas cámaras. ¿Ves que hay unas cámaras? Bueno, hay cámaras por toda la Ciudad de México. Sí. El ojo vigilante. Ajá, y lo puedes revisar en una página de internet y demás. Y hay videos que captan todas estas luminescencias nocturnas esa noche del 7 de septiembre. Y no es que te lo cuente, Mastor. Yo lo vi, yo lo vi. ¿Cómo? El 7 de septiembre. Ajá. Estaba yo acá afuera resguardándome. No, estabas comprando un café y un pan. No, te lo juro que no. Estaba terminándome unos tacos. Y me paré en medio de la avenida, porque era el lugar como más abierto en términos de cables, postes y demás. Sí. Y es una avenida larga que atraviesa gran parte de la ciudad. Y pude ver a la distancia, a los dos extremos de la ciudad, estos flashazos verdes por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Guau. Sí, muy espectacular. Qué envidia. Sí, sí, sí. Ah, ¿nunca las has visto en vivo? No, yo nunca las he visto. Ah, sí, son muy espectaculares. Yo pensé que las había visto, me tocó como un sismo en, como hace 10 años, justo donde vivía antes, y se fue la luz. Entonces empezaron a haber luces por todos lados, y yo pensé que eran estos fenómenos, pero no, eran los transformadores explotando. Ah, pues fíjate que cuando yo lo vi, lo primero que pensé era que eran los transformadores, pero era una luz tan intensa y tan hacia la estratosfera, que lo dudé. Y después lo segundo que pensé es que el centro histórico entero había estallado y que había habido una explosión gigantesca o algo así, que de ahí había sido el relumbrón ese. Pero no, después ya me enteré y investigué porque era muy desconcertante, y resulta que la energía que se genera en las capas tectónicas es tan fuerte y tan violenta que activa unas partículas que están flotando en la atmósfera, que usualmente pues viven tranquilas y llenas de sosiego en este hermoso planeta azul que compartimos con ellas, salvo en esos momentos en donde la energía se desencadena tal cantidad de energía que se encienden como foquitos. Te envidio, mucho. Bueno, pues ahí está. Te pedo de la fea, es que soy fanático de estas cosas. Ah, sí. Ah, bueno, pues ahí está. Uno de mis pasatiempos favoritos de pequeño era ver las tormentas eléctricas. Ah, sí. Me encanta verlas. Pero bueno, regresamos a los sismos. Pasamos de este sismo que hubo en el estado de Puebla a 1932 en Jalisco. Es, no se sabe bien porque obviamente no estaba, todavía no estaba el protocolo de medición bien definido, ¿no? Pero se estima que fue entre 8,1 y 8,4. Fue en Jalisco, se siente en Jalisco y en Colima y arrojó un saldo de 300 muertos. 300 muertos. Fue el 22 de junio, provocó un tsunami que dejó 100 muertos, por cierto, en las costas de Jalisco y Colima. Y se sintió hasta Guatemala. Hasta Guatemala. Estamos hablando Colima, Jalisco, luego sigue Michoacán, luego sigue Guerrero, luego sigue Oaxaca, luego Chiapas y hasta Guatemala. Imagínate la fuerza que tenía todo este sismo. En 1957, que ha sido uno de los más famosos de sismos, tristemente famosos, de la historia de este país, que fue entre 7.7 y 7.9. 67 muertos. ¿Por qué es famoso? Porque se le llama el sismo del ángel. ¿El sismo del ángel? ¿Por qué? Porque se cayó el ángel de independencia. Ah, ¿en 1900 qué? 57. Ah, fíjate que mi papá tiene una historia bonita de eso. Porque él se dio cuenta que estaba temblando o que iba a temblar o que algo raro estaba pasando porque él iba en bicicleta pasando cerca del zoológico de Chapultepec. Y de repente se escuchó como un silencio total. ¿De los animales? Ajá. Y de repente una gritería y rugidira y ladrería y espectacular. Y dice que se asustó tanto del sonido que se bajó de la bicicleta y dijo, verga, ¿qué está pasando allá adentro? Y de repente, pum, soltó, se vino el temblor. Qué impresionante. Sí. Pues dicen que los animales lo... Tienen cierta perspectiva, ¿no? Y también dicen que cuando viene un tsunami se suben un monte y cosas así. ¿Tú le crees? ¿Le das ese crédito a los animalitos? Pues tal vez, no sé, dicen que cuando fue el terremoto del sudeste asiático, del tsunami, los elefantes subieron a los lugares altos. Ah, ¿sí? De hecho, vean esa película, es de este... de un director español, actuó este Obi-Wan Kenobi, este Iwan McGregor, se llama Lo Imposible. Ah, sí. Es muy buena película. Sí, 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 sí es buena. O sea, hay un esceno horrible en donde a su esposa como que se le arranca un pedazo de esceno o algo así, ¿te acuerdas? No, recuerdo que se divide la familia. Ajá, claro. Y hay otra película rarísima, no me acuerdo el nombre, que actúa un... ¿Han visto Dark City? Bueno, o sea, era un actor que se llama Rufus Sewell, que actúa ahorita en esta serie The Man in the High Castle, la asociación de Philip Dick. Ajá, en que pierden a su hijo en el tsunami este de... y lo encuentran después y... Ajá. Pero años después, criado por una tribu de Indonesia en Sumatra, algo así rarísimo. ¡Guau! Dicen que es buena película también. ¿Por qué es famoso este? Por supuesto, porque se cae el ángel. De hecho, si lo quieren ver, la cabeza del ángel que cayó, está en el archivo de la Ciudad de México. ¿Ah, en serio? Sí, 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 ahí la tienen. ¿Es otra cabeza la que está ahorita? Sí, 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 la tuvieron que hacer otra cabeza. No, no, no. El archivo de la Ciudad de México está ahí en República de Chile. Sí, porque ahí iba a ser la tesis, pero no me acuerdo exactamente dónde. Pero ahí, por donde está la zona de vestidos de novia, en el centro histórico. También fue muy famoso porque ahí quedó demostrado que la torre latinoamericana resistía los sismos. Aguantaba. Aguantaba, que después de esto se le otorgaron a los arquitectos muchísimos premios porque resistió, ¿no? Pues resulta que es un edificio súper revolucionario, ¿no? Porque está suspendido en agua. Sí, 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 justo. Aprovechó todo el odasal que dejaron después de que desecaron el lago y justamente por eso no se cayó. Pero, que de hecho, es de los pocos edificios modernos, contemporáneos, que no cayó durante el terremoto del 85. Claro. Por ejemplo, cuando fue el sismo del 85, la gran mayoría de los edificios que cayeron eran del siglo XX. Ajá. A todos los museos actualmente, ¿no? Eso quiere decir que algo están haciendo mal las autoridades. Aparte de que... Hay ahí algún mal cálculo, maestro. Aparte de que en el 85 no había ningún protocolo de seguridad, nada, absolutamente nada. No se seguía nada. Ajá. Pero bueno, el 28 de agosto de 1973, que este terremoto se ha olvidado muchísimo, pero fue... Ha sido, desde la época moderna, ha sido uno de los más fuertes. Hay versiones encontradas, algunos lo catalogan como de 7.5 y otros lo suben hasta 8.7. Guau. O sea, sería uno de los... el más fuerte de la historia de México. Ajá. Pero no hay como una medición exacta, ¿no? Este fue... se sintió muchísimo en Orizaba. Fue el epicentro entre Puebla y Veracruz. Ajá. Y arrojó 3.000 muertos. 3.000 muertos. Es una barbaridad de gente muerta por un sismo. Fue en 1973. 1.973. Ajá. Luego, en el 79 está el famoso... bueno, es famoso porque afectó a una... a la universidad, a la Ibero. Ajá. Pero americana, que antes estaba en la campesta de Churubusco. Ok. Es la que movieron... antes de que la movieran a Santa Fe, que la movieron precisamente por... que fue destruir la universidad. Fue en el 79, el... fue de 7.6. Ajá. Que acabó la universidad destruida. Y por supuesto llegamos a 1985, ¿no? El famosísimo sismo de la Ciudad de México. Ajá. Que fue de 8,1 grados. Eh... ha sido el más devastador. Precisamente entre más poblado, entre más crece la mancha urbana, los fenómenos de este índole siempre van a arrojar muchas... una cifra mayor de... de fallecidos, ¿no? Claro. No se sabe cuántos hay. Yo tengo recuerdos del sismo, no muchos, pero los tengo. Ajá. ¿Tú de qué año eres, maestro? ¿En qué año eres? De el 82. ¿Del 82? Ah, pues ya tenías tus tres añitos. Ajá. Debiste haber sido un bebé hermoso. ¿Verdad? Sí, honesto. ¿Bebé Gerber? ¿Bebé Serellac? Bueno, no sé si a esos extremos, porque... pues hay que tener mucha... Es ser humilde, ¿no? No, hay que tener mucha ambrosía en la sangre para llegar a los niveles... eh... bebé Gerber. Pero yo creo que estabas ahí a un paso, ¿eh? Pudiste haber sido un niño modelo, tal vez. Niño modelo no en términos de comportamiento, sino de belleza. Muchas gracias, Benjamín. Así es. Digno de ser... eh... eh... inmortalizado en... 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 en mármol. Y atento, o sea... ¿Será que Bianca tiene fotos tuyas de bebé? Yo tengo fotos mías de bebé. ¿Y las tienes ahí a la mano? Tal vez. Ahorita busco... A ver. Eh... Ahorita que puedas, ¿eh? A ver, no, sé que... atento. Ay, cuidado, porque está repleto de febófilos por todos lados. Nunca... nunca se saben, ¿no? Pero ya... ya saliste de... ya saliste del rango. Ya no... ya no eres atractivo para un padrecito en Pittsburgh. Ya no. Pittsburgh. No sé por qué. No sé por qué. El... el cardenal O'Malley. Exactamente. ¡Oh, qué horror! Espérense un segundo, señores y señores, porque me gustaría que nos detuviéramos en este momento y escucháramos estos últimos minutos del ballet de El Pájaro de Fuego, porque es hermoso. Después de la destrucción absoluta del pájaro de fuego, la naturaleza regresa a reclamar su lugar y este es su despertar. Regresamos en un segundo, no se vayan a ningún lado. Señores y señores, esto es NoFM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es NoFM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Oigan, tenemos varias interacciones. Entonces vamos a darles... ¡Ay! Salida rapidísimo. Nos recuerda, por ejemplo, a Terminator, Isabel, que hoy, señores y señores, es el cumpleaños de la hermosísima, la siempre inalcanzable y absolutamente populachera, Sofía Loren. Le mandamos un saludo a ella y al señor Carlos Slim, que seguramente van a irse de paseo a Venecia a comer en lugares finos y a ver atardeceres interminables. ¿También es su pareja? No lo sé, maestro. Ojalá que sí. Me gustan. Me gustan juntos. Por ahí, Viviano Lanz se comunica y dice Hola amigos, buen día y mejor tarde. En el sismo del 17, de 1917, se cayeron los ángeles de la Catedral y la parte alta del Palacio Nacional de la Calle Soledad a Corregidora. Saludos. Ahí está. Sí, había por ahí un video de una de estas cámaras fijas que justamente se veía muy claramente como se iban desprendiendo pedazos de la Catedral Metropolitana. Por acá, ¿qué más tenemos? O Simandías dice Buen día Gorilas. Chava Flores habla en su canción del temblor del ángel, en su canción El bautizo de Cheto. En una de esas, a ver si puede sonar. La pondremos, pondremos Amor Eterno en el siguiente bloque para que el maestro Christian Nader la recuerde y la tenga fresca, como debe ser con esa canción. Espectacular. Diablo Sayin también dice por acá, por cierto, Chava Flores en el bautizo de Cheto apunta Cheto armó un alboroto aquella noche en que nació. Fue la noche del terremoto cuando el ángel se cayó. Tápate algo y salte para afuera que le tiembla la mollera. Y si le tiembla es que hay temblor. Listo. Gente nacida, criada y amante de la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Ahorita sonará el, ¿cómo se llamaba? Cheto, ¿no? El bautizo de Cheto. Listo. Rodrigo murió en el... Rodrigo murió en el sismo. En el 75. Lilia del Rocío Montt dice, saludos a Nader y al buen gorilón. Excelente tema el de hoy. La escala que se usa aquí es de Richter. Maravilloso jueves. Pero la de Richter ya la habían... La modificaron. Hasta donde recuerdo, digo, esas cosas que uno se entera había... El folclor de los desastres. El año pasado todos nos volvimos expertos sismólogos. Y por ahí había una explicación de por qué había cambiado la escala y por qué los números no coincidían, etc. Pero ya no me acuerdo muy bien. Todas las escalas de desastres naturales las han cambiado. Por ejemplo, la fujita, la que miden los huracanes, ya también la han modificado debido a la fuerza de los huracanes más recientes. Ahí está, señoras y señores. Lo tienen aquí. No se enteraron aquí en su no FM de confianza, la N Grande de México. Reporte en sintonía. Clau Piña dice por acá, este artículo habla de los terremotos en la falla de San Andrés y de que la costa oeste de Estados Unidos no está preparada en lo absoluto para un terremoto y o tsunami. También habla de los registros que llevan los japoneses sobre estos fenómenos. Y nos manda un artículo del New Yorker que se llama The Airquake That Will Devastate the Pacific Northwest. Que dicen que se va a separar California, ¿no? Sí, algo así. Y vean, busquen un video, está en YouTube, de un edificio que hicieron los japoneses, que el edificio se mueve entero para soportar el sismo. O sea, el edificio se mueve. Ah, bueno, ahora aquí hubo un tifón en Japón hace un par de semanas que devastó otra vez Japón. Había muchos, muchos videos, estuvimos viendo muchos, muchos videos sobre exactamente eso, sobre estos edificios preparados para aguantar esos interminables golpes de viento. Unos no los aguantaban evidentemente, pero había uno bien bonito que yo vi por ahí que era, estaba pensando más o menos como papalote. Entonces toda la estructura que cubría el edificio, lo que hacía era como que, no sé cómo describirlo precisamente y tal vez si un arquitecto por ahí nos está escuchando lo pueda tener claro. Pero era como una estructura que suspendida, que cubría como este edificio que de primera mano podría parecer como un toque estético. Pero en realidad lo que hacía era que como que con la fuerza del viento agarraba un poquito de elevación. Sí. Y evidentemente hacía que todo el viento cambiara de dirección alrededor del edificio. Entonces lo que parecía es que como que tuviera una falda el vestido y con el viento se elevara un poco la falda. Sí. Y más bien lo que era muy evidente era que el viento estaba dejando de chocar contra el edificio y se estaba moviendo hacia izquierda, derecha, arriba, abajo y demás. Wow. Los japoneses siempre sorprendiendo. Gente preparada para el desastre, querido amigo. Gente preparada para el desastre. Sí. Así es. Bueno, mi querido carnal, ¿en dónde nos quedamos? En el 85. En el 85. Sí. Ahí estamos bajo el dintel de nuestra formación. Jimena Páez dice, ayer ya no lo pude tuitear, pero me conmovió mucho su programa especial de ayer del sismo de las 3 pm. Para yo que no vivo en Ciudad de México fue muy lindo escuchar cómo lo vivieron. Nunca deja de maravillarme la cantidad de locutores de la NOFM. Saludos también a Nader, mi querida Jimena Pérez. Qué gusto que lo hayas escuchado y qué bonito. También ayer mi mamá me llamó y se puso a llorar y me dijo, qué bonitas cosas hacen, qué bonitas cosas hacen. Y pues muchas gracias, mi querida amiga. Ojalá lo hayas disfrutado y bueno, disfrutado entre comillas. Pero qué bueno que lo escuchaste y gracias, gracias por comunicarte y avisarnos que te gustó. También le mandamos un saludo al señor Diablo Sayayin, que se apunta con Huracán de la Sonora Ponceña. Así que sonará en unos segundos, mi querido amigo, no te desesperes. Y ahora sí, mi querido carnal, antes de entrar directamente en el 85, que yo creo que es un punto pivotal para nuestro pensamiento centralista. ¿Cómo es que llegamos al sismo de 1985? ¿Puedes soltarte una cronología así rápida de todos estos registros? Pues sí, hemos hablado desde los sismos que han formado a la sociedad mexicana contemporánea y por supuesto desde Mesoamérica. Desde la época mexica, desde el posclásico, ha habido un recuento de todos los sismos que pasaron justo a la historicidad del virreinato. Y se tiene un historial terrible de sismos en todo el Valle de México y en todo el país. Y así hemos visto como, por ejemplo, el sismo del 85 no es el más fuerte, ha habido muchos más fuertes desde el siglo XVII. Incluyendo, por ejemplo, el sismo de Orizaba, los sismos de Guerrero, el sismo de Oaxaca, incluso con tsunamis y por los maremotos. Entonces llegamos justo a este punto culminante que es el, como tú dices, el sismo del 85 por el centralismo y el gigantismo de la Ciudad de México fue muy extremadamente emblemático. Creo que murieron en la Ciudad de México una persona por cada país del mundo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Porque cuando el sismo del 85, digamos una de las zonas más afectadas, por ejemplo, fue la colonia Roma, la colonia Condesa, la colonia Cuauhtémoc, la colonia Juárez, la colonia Centro. Pero, entonces, en toda esta zona, pues obviamente es residencia del turismo, ¿no? Y se dice que murieron personas, bueno, no sé si de todos los países, pero leí una cifra como de ciento cuarenta y tantos países. Ah, órale. O sea, murió gente de todo el mundo en este, por ejemplo, en el famoso Hotel Reyes, entre ellos había mucha gente, muchos extranjeros. Y estamos hablando de que, o sea, son 30 mil muertos. O sea, es una cifra estratosférica para un país. ¿Puedes repetir la cifra? 30 mil muertos. Obviamente no son las cifras oficiales. Las cifras oficiales en un principio estaban como en tres mil. Y hasta la fecha creo que siguen así. Pero no, no, no. O sea, ni siquiera, por ejemplo, lo que era antes el Parque Delta, el Parque del Seguro Social. Justamente hablando de eso, también en Arbarte, pues fue una morgue. Hay otros episodios mucho más extraños y mucho más bizarros. No por la misma tragedia, sino por la tragedia previa. Porque cuando cae la PGR, la Procuraduría, en la colonia Doctores, hay niños héroes. Cuando van a hacer labores de rescate, encuentran en un gimnasio adjunto a la PGR, parte de la PGR, una cárcel subterránea donde se hacían torturas los agentes de la Procuraduría. Oh my God. Había gente encadenada con huellas de tortura, muerta por el sismo. Oh, qué horror, qué escena, maestro. O sea, imagínense el nivel de... Que el gobierno de la Madrid fue... Sí, sí. Hay gente que dice que la inacción en el sismo del año pasado fue terrible, ¿no? Sí. Me refiero precisamente a la del gobierno. Pero esto no es nada comparado con lo que fue en el 85. En el 85 prácticamente la ciudadanía fue quien rescató a la gente. Sí, claro. O sea, la ciudad era un caos. Yo recuerdo, las pocas cosas que recuerdo... Es que yo vivía en un onceavo piso y se veían justamente como columnas de incendio por todos lados, por toda la ciudad, ¿no? Tengo esa imagen muy, muy vivida. Y bueno, fue muy criticado el gobierno de la Madrid y hay quien dice que a mediano plazo eso provocó la caída del prismo en la ciudad de México. Yo no creo porque se tardó demasiado tiempo. Pero bueno... También en el 88... Cuando hablan de eso, hablan de la generación de organizaciones civiles... Sí. Que después derivaron en... Surge a la sociedad civil en la Ciudad de México, ¿no? En el llamado a la apertura democrática, ante la cual el señor Ernesto Cedillo se dio, y que después justamente generó la posibilidad de elecciones un poquito más derechas. Que entra Cuauhtémoc y luego la gran Rosario Robles. Ahí está Vicente Fox y toda esa parvada de buenas almas. No, las parvadas son bellas, las parvadas son esperanzas, son aves. ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo se llama la de los cerdos? ¿Piara? No sé. ¿Pira? No sé, se me ocurrió cardumen. Bueno, un cardumen de bellas almas que han mantenido el rumbo de este país, rumbo a el despeñadero. Listo. Entonces, de hecho, un cuarto de millón de personas quedaron sin hogar. 250 mil personas sin hogar. Y hasta el año pasado, hasta 2007, previo al sismo del año pasado, se entregó hogares para estas personas. Y todavía existen. Todavía en este momento en la Ciudad de México hay campamentos de damnificados del sismo de hace 33 años. Verga. O sea, estamos hablando de que veían ayer justamente la marcha de los damnificados que recorrieron las calles de la Ciudad de México. Bueno, todavía hay damnificados sin hogar en la Ciudad de México por los sismos del 85. Hay un edificio ahí en la Colonia Roma. No recuerdo qué calles. Creo que es Linares, una de estas. Bueno, yo recuerdo que permaneció inundado porque era de estos edificios que tienen el estacionamiento subterráneo. El edificio permaneció abandonado más de 30 años y el estacionamiento, un pantano. Estaba inundado por 30 años. Verga. ¿En serio? En serio, en serio. No puede ser. Hay otro campamento, por ejemplo, hay un campamento de damnificados en la Colonia Guerrero, muy grande, muy cerca de Reforma. Y viven como 30 familias ahí todavía. Bueno, en la Colonia Roma hay en la calle Zacatecas, me parece. Sí, sí, sí. Justamente ahí. Por la Glorieta antes. Ajá. Por ahí hay un predio... Ocupado. Ocupado desde hace 20 años. Sí, sí, sí. Claro. Y bueno, esa es como la... Se ha dicho muchísimo del sismo del 85, pero siempre hay como historias trágicas que resurgen, ¿no? Por ejemplo, en 1995, en Colima hubo otro poderoso sismo. ¿En 1900 qué? 95. 95. Fue de 8 grados. No, pues es... 50 personas y otro tsunami que chocó con la... No sé si en Manzanillo o en las playas cercanas, pero también es 10 años después del sismo del 85, ¿no? Y por supuesto, más recientemente, el terremoto, el tristemente olvidado del 7 de septiembre, que se sintió tanto en Chiapas como en Tehuantepec y en Puebla, ¿no? En Oaxaca. En Oaxaca sigue siendo una situación humana dolorcísima, ¿no? Y penosísima. Sí, está todavía... Y cubierta con un manto de corrupción espantoso. Sí, sí, terrible. Más de 100 muertos. Hay imágenes, por ejemplo, el patrimonio histórico de todos estos estados. Mucho fue destruido, iglesias colapsadas. Claro. De hecho, leí un reportaje que una pirámide... no recuerdo dónde... creo que en Morelos se dañó muchísimo, pero en el momento que iban a ver, iban a ser, digamos, y fue el personal de Lina para ver cómo iban a reconstruir esto, gracias al sismo se descubrió que había una cámara interior en la pirámide. ¿Ah, en serio? Sí, sí, sí. Ah, pues ahí está. Una de las pocas cosas como rescatables, ¿no? Que después... este temblor, el de Chiapas, el del año pasado, con epicentro en Chiapas, después del sismo de Chile del 2015, que fue el de los... no fue el de los mineros, ¿verdad? No, no, no fue el de los mineros. Fue otro sismo en Chile. Es el más fuerte de todo el mundo. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya, ya recordé. Entonces, o sea, imagínense el potencial. Y este sismo, lamentablemente, está ensombrecido por el sismo de 7,1 del 19 de septiembre del año pasado, ¿no? Y bueno, obviamente, también se ha hablado muchísimo del sismo de hace un año, entonces no voy a meter mucho, pero estamos viendo todavía las consecuencias, ¿no? Entonces vamos a pasar a otra faceta. ¿A otra faceta? A otra faceta del desastre. En este país. En este país. Pasamos de la tierra al agua. Ay, ahorita, ¿qué mala relación tengo con el aguayo ahorita? Hablando de, por lo que has contado. Sí, 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 qué mala relación. Están sufriendo esto. Estamos teniendo momentos muy tensos, el aguayo. El aguayón. El aguayón. El aguayón. Bueno, las inundaciones, por supuesto, ¿no? Las inundaciones que pueden ser causadas por infinidad de fenómenos, desde lluvias atípicas, lacanes, etcétera, ¿no? Bueno, por supuesto, el historial de inundaciones, al igual que el de los sismos, se tiene muy presente en el Valle de México. Ajá. Concretamente aquí me voy a dedicar, disculpen por mi centralismo a los federalistas, pero me voy a situar mucho en la Ciudad de México, ¿no? Pues sí. En 1446, que será la inundación de México, Tenochtitlán, que es el año 7-Ácatl. 7-Ácatl. ¿En qué año, maestro? En 1446. Ahí está. Reina, si no me equivoco, Moctezuma I, no Moctezuma II, el famoso Moctezuma, o Motecusómac. También se tiene constancia de solamente que las chinampas fueron destruidas por completo de la fuerza de la lluvia, de las marejadas que había en los lagos del Valle de México, ¿no? ¡Wow! Previamente, Tenochtitlán había vencido a Chalco en la guerra. Esto se supone que fue un castigo divino por haber, digamos, haber vencido a Chalco, ¿no? Y poco antes de que ocurriera esto, había habido una plaga de langostas. ¿En serio? Los españoles lo dicen como langostas, pero concretamente son chapulines. Claro. Por cierto, me regalaron el otro día una bolsa de chapulines. ¡Ay, qué ricos son, ¿no? Me gustan. Los voy a tener la próxima semana para convidarte un poco. ¡Ay, dame, dame, dame! Entonces, en el pensamiento mesoamericano, al igual que en el cristianismo postmedieval, o si lo quieren llamar una extensión de la Edad Media, esa parte de la modernidad, los sismos siempre van de la mano con otras catástrofes, siempre. Vienen con epidemias, vienen con agurios, designios de los astros. Siempre se anuncia que va a ocurrir una catástrofe, ¿no? Entonces, las crónicas cuentan que la inundación llegó hasta las ramas de los árboles. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, Tenochtitlán quedó totalmente destruida. Estamos hablando de 1400... Porque, ¿sabes qué? Guadalajara en un llano. México en una laguna. Ahí está, mi querido amigo. ¿Quién compuso esa...? No sé, Máser. ¿Será de quién? De Guti Cárdenas, algo así, ¿no? Guti Cárdenas. ¿Existe, querido amigo...? Con la Conesa. María Conesa. De hecho, el gobierno de Tenochtitlán pide ayuda a Texcojo. Porque recordemos que Texcojo era parte de la Triple Alianza, ¿no? Ajá, claro. ¿Y quién gobernaba en Texcojo? Bueno, el rey sabio. Nezahualcóyotl. Entonces, Nezahualcóyotl les recomienda construir un dique que vaya desde el Tepeyac hasta Iztapalapa. Justamente este dique, que también va a funcionar a manera de calzada, era para detener las aguas que entraran, digamos, de sopetón directamente a la zona de Tenochtitlán, ¿no? Y al parecer sí funcionó. El problema es que a partir de la gran inundación y la destrucción de todas las zonas de cultivo a través de la China en Paz, hay una hambruna que se extiende hasta 1455, o sea, por nueve años de hambruna. Y esto provocó el éxodo, una salida de la población de Ablanahuatl, del Valle de México, a otras zonas del país, a Puebla y Veracruz, por ejemplo, ¿no? Movimientos humanos. Movimientos humanos por la tragedia, ¿no? Entonces, las tragedias van a ser una constante. Por ejemplo, en la época, en 1499, un año antes de que comien... Dos años antes de comienzo del siglo XVI, en tiempos de Aguizotl, se tiene que construir el acueducto de Coyoacán. El acueducto de Coyoacán llevaba agua dulce a México-Tenochtitlán, ¿ok? Entonces, las grandes obras en los acuíferos y en los lagos de la Ciudad de México siempre fueron... En el caso de Mexica, importantísimas. Claro. Lo que ocurre cuando llegan los españoles es que no tienen esta visión que tienen los mexicas, porque ellos empiezan a desacar el agua a propósito. Entonces, todas estas consecuencias que estamos viviendo aquí en el Valle de México son a partir de eso. O sea, la Ciudad de México no debía de extenderse más allá de México-Tenochtitlán. En dado caso, los asentamientos españoles tuvieron que haber sido construidos a orillas del lago. Como muchos ocurrieron, pero el punto es que la Ciudad de México... Bueno, Tenochtitlán, lo que es la delegación Cuauhtémoc, porque México-Tenochtitlán llegaba a más o menos lo que hoy es la avenida Chapultepec. Era, digamos, el límite sur de México-Tenochtitlán, de la isla principal, artificial en parte. Posteriormente, hacia el oriente, si no me equivoco, llegaba hasta lo que actualmente hoy es Pino Suárez. Luego, hacia el norte, llegaba más o menos... ¿Cómo se llama esta zona? Por anillos de circunvalación. Y luego al poniente, llegaba más o menos hasta... Por Guerrero, por Metro Guerrero, más o menos por ahí. Eso era México-Tenochtitlán. Entonces, en las décadas venideras se empieza a extender, obviamente, a utilizar el mismo proceso que construyeron, que utilizaron los mexicas, pero posteriormente sale de control. Entonces, ¿qué va a ocurrir primero? En primera va a quedar un lodazal. No es casual que la Catedral o Bellas Artes estén hundiendo, porque hay lodo, o sea, ya no queda agua. Incluso en este momento... El famoso flan del que estábamos hablando hace unos muebles. Sí, el flan más grande del mundo. Entonces, posteriormente, la Ciudad de México en el siglo XIX, ya el lago de Texcojo está muy disminuido, al igual que el de Chalco y los otros dos. El punto es que ya hablábamos del caso, por ejemplo, de Narvarte hace rato. La Ciudad de México en el XIX ya alcanza a Narvarte. O sea, lo que actualmente es la piedad. Que la piedad deja de ser, digamos, un pantanal y se convierte en una colonia llena de milpas. Pero esto es totalmente un riesgo, porque no puedes construir, no puedes cimentar en este... ¿Quién dice que no? Bueno. ¿Quién dice que no? La madre tierra nos va a venir a decir, a dar instrucciones. Versalles es un pantano, mi querido amigo. Washington también. Hay una frase muy célebre, ¿no? Que por eso hay puras bichos rastreros y reptiles en Washington. Exactamente. Porque el poto maquero es un pantano. Bueno, y además de la inundación de 1440, ese tenemos muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la inundación de 1555, que ya estamos hablando en la colonia, que es cuando se construye, se le llama el Albarradón de San Lázaro. ¿El qué? Albarradón de San Lázaro. El Albarradón. Albarradón. Albarradón es una especie de barrera, como de una no esclusas. Bueno, sí, como una esclusa primigenia. Una forma de controlar el paso del agua, las cierras y evitas si viene una inundación, ¿no? Claro. Luego, por ejemplo, en 1604, esta misma barrera que habían creado no pudo contra el agua y entra y inunda nuevamente la Ciudad de México. La destruye. ¿En qué año? En 1604. En 1604. En 1607, el río Azcapotzalco sube y vuelve a inundar toda la Ciudad de México. En 1607 se ordena la construcción de un canal que va a ir de Huehuetoca para drenar todo el agua del lago de Zumpango. El lago de Zumpango era otro de los lagos vecinos al norte y cuando llovía, una lluvia típica, se inundaba y todo el agua llegaba al lago de Texcoco, al Valle de México, a la Ciudad de México. Se inundaba toda, ¿no? Entonces, se planea construir un canal para, desde Huehuetoca, para sacar todo el agua de Zumpango a otra zona del norte para desviarle y que no se venga a la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a una fecha célebre, tristemente célebre, y que poca gente conoce. Esto fue una tragedia tal vez peor que la del sismo de 1985. Estamos hablando de la gran inundación de la Ciudad de México. La gran inundación, así conocida como la gran inundación de la Ciudad de México. Sí, la gran inundación. 1629. Ok. El 21 de septiembre de 1629 llovió por 40 horas, sin detenerse. O sea, como el diluvio de ayer en la noche. Ajá. Para que no lo sepa, que en viva fue a la Ciudad de México, ayer diluvió como hora y media seguida, una tromba brutal. Bueno, una tromba como la de ayer, pero de 40 horas. Qué espantoso. El punto es que... La pasé muy mal ayer. Ahorita que terminemos este bloque, necesito un abrazo. Quiero que lo sepas. Un abrazo acuoso. Bueno, de 20 mil familias españolas, por la tragedia solo quedaron 400. Los que no murieron abandonaron la ciudad. ¿Cómo? Sí, había 20 mil personas españolas, 20 mil españoles. Tuvieron que abandonar la ciudad. Solo quedaron 400 españoles. La mayoría viajó a Puebla, a Veracruz y a otras zonas del país justo a colonizar. Porque ya no se podía vivir en la Ciudad de México. ¿Por qué no se podía vivir? Porque la Ciudad de México duró inundada desde 1629 hasta 1634. Ajá. O sea, el DF permaneció... Bueno, lo que la Ciudad de México en esa época permaneció bajo las aguas por cinco años. ¿De qué año estamos hablando? 1629. ¿Cuánto tiempo estuvo inundada la ciudad? Cinco años. ¡Oh, Dios mío! Entonces, la gente tuvo que salir. ¿Y por qué había pasado esto? Por la erosión, por la deforestación y por el desecamiento, por supuesto, del lago, ¿no? Ajá, claro. ¿Qué más se puede decir de esta gran inundación? Por supuesto, el agua llegaba, se supone... De hecho, hay un... en el centro de la Ciudad de México, hay como una placa que marca hasta dónde llegó el agua. Cerca de Catedral. No recuerdo exactamente dónde está. Ok, ok. Pero hay marcas hasta dónde llegó el agua. Y de hecho, hay una parte... en varios edificios está la marca del agua. Quedaron marcados por el agua, el cemento y la piedra. ¡Wow! Cinco años. Sí, sí, sí. Fueron cinco años. O sea, estamos hablando de que tuvieron que reconstruir la Ciudad de México y todo lo que se perdió ahí, ¿no? Claro. ¿Y qué trajo esto? Por supuesto, carestía, enfermedad, inmundicia. Murieron 30 mil personas. Me encanta que te guste decir inmundicia. La inmundicia. Caliche. O sea, estamos hablando de 30 mil personas fallecieron por las enfermedades y por la misma inundación, ¿no? Y se pudo volver a habitar la Ciudad de México hasta justo 1634, ¿no? Pero bueno, posteriormente, la Ciudad de México, no crean que fue la última gran inundación. Hubo muchas otras. Por ejemplo, en 1865, ya en el México independiente, toda la ciudad se vuelve a inundar. Entonces, Maximiliano ordena que se construya un canal de desagüe, que se inauguró hasta el Porfiriato. O sea, se tardaron 40 años en construir un canal de desagüe. Wow. Maximiliano, en su tiempo efímero en el gobierno, al mando del país, vio justamente cómo... A Maximiliano vio todo lo... O sea, le pintaron que iba a llegar a una ciudad casi casi imperial. Ajá. Imagínate la decepción que haya sido para un Habsburgo ver esto, ¿no? Debía haber sido muy duro, Máser. Sí. En 1600, justamente también 29, lo que es el lago de Chalco, vertió todas sus aguas en el lago de Texcoco. Por eso se dio esta gran inundación, ¿no? Ok. O sea, fue una cosa impresionante. En 1900, y estamos en la época actual, o sea, estamos hace 118 años, a cuatro meses de que se había inaugurado el canal de que había planeado Maximiliano que lo inaugura Porfirio, pero justamente ha entrado el siglo XX, se inunda Santanita, La Candelaria, Santiago, San Lázaro y Los Ángeles. Tal vez estos nombres no les suenan, les voy a decir Santanita, por supuesto, en donde es... Sí, claro. Muy cerca, ya exista Calco, muy cerca del Palacio de los Deportes, por ejemplo, ¿no? La Candelaria, ¿por qué creen que se le llamaba La Candelaria de los Patos? Si ustedes van al metro... La Candelaria de los Patos es un muy hermoso nombre. Sí, 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 si ustedes van a San Lázaro, enfrente está el metro Candelaria, y el logotipo del metro, que lo... Un día tenemos que hablar de esto. Es que es uno de mis personajes favoritos del folclore capitalino, Lance Wyman. Lance Wyman, me suena un chingo. Fue el que diseñó todos los iconos del metro, ¿no? Bueno, Candelaria... ¿Y él es uno de tus personajes favoritos? Sí, porque me encanta toda la investigación que tuvo que hacer para sacar cada diseño de cada estación de metro. Fue impresionante. Se sumergió a todo el historial de la simbología y todo eso. Hay que hacer ese programa, amigo. Suena cabroncísimo. Un programa por cada una de las estaciones de metro. No, tranquilo. Tranquilo, querido Nadal. Tranquilo. Pero si podemos... No, no, no. Nada. Es que aunque no lo crean, soy un gran metrófilo. ¿Eres un gran metrófilo? Amo el metro, me gusta mucho. Ah, me imaginaría que no la pasas tan bien ahí dentro. No la paso tan bien, pero hay una relación amor-odio, ¿no? Claro. Sí. Bueno, entonces la Candelaria se inundó. Se llamaba la Candelaria de los Patos porque antes era una laguna. Había patos, al igual que la lagunilla. Sí, claro. El barrio de Santiago era un barrio que estaba muy cerca de la ciudad. Estaba, digamos, en el cuadro central de la Ciudad de México. San Lázaro, por supuesto, es donde está en el actual Palacio Legislativo, que también se inundó. Y Los Ángeles, ¿cuál es el barrio de Los Ángeles? El barrio de Los Ángeles es donde está la Colonia Guerrero ahorita. Hay una famosa iglesia, que es la iglesia de, creo que es Santa María de Los Ángeles, que está ahí justamente en la Colonia Guerrero, que justo en el terremoto del año pasado se vino abajo, creo que un domo. ¿Ok? ¿En dónde? En la Colonia Guerrero. En la Colonia Guerrero. Hay un parque muy grande y justo enfrente está una iglesia, creo que es de Manuel Tolsa, creo. Ok. No estoy seguro. Y bueno, ¿qué más se inundó? Tlaxpana. ¿Cuál es la Tlaxpana? La Tlaxpana es la que está en, donde estaba la fuente de Tlaxpana, muy cerca de Metro Escuela Normal. Muy cerca de Normal. Esa es Tlaxpana. Ah, ok. Que había una fuente muy famosa, muy parecida a la de Salto del Agua, que se llamaba la Fuente de los Músicos. La Fuente de los Músicos. Que se perdió por completo. Era una fuente preciosa, barroca así, churrigueresca, enorme. Ajá. Más grande que la de Salto del Agua y se perdió. Niño Perdido. ¿Dónde es Niño Perdido? Había antes el barrio de Niño Perdido. Ajá. Niño Perdido estaba en donde está actualmente la Colonia Doctores. ¿Y Eje Central no se llamaba así también? Sí, justo. Exacto, ¿no? Por el barrio de Niño Perdido. Sí, claro. La Colonia Hidalgo también se inundó. ¿Cuál es la Colonia Hidalgo? Lo que actualmente es la Colonia Doctores. Antes se llamaba Colonia Hidalgo. Ahí está. Entonces, posteriormente de la gran inundación de 1900 ocurre otra gran inundación en 1910. Que se supone que... En 1910. En 1910, el mismo año que comienza la Revolución de 1910, valga redundancia. Que justamente dicen que por esto, por fin de días, la aprobación pública de por fin de días en la Ciudad de México se va por los suelos. Ajá. Porque se inundó toda la Ciudad de México y nadie hizo nada por arreglarlo. Ok. Que se inundó todo Bucareli, Belén, que es Belén donde estaba antes la prisión de Belén, Arcos de Belén. Arcos de Belén. En donde van a sacar sus actas de nacimiento. La Peralvillo se inundó, la Merced se inundó, Miscuac se inundó y Piedad se inundó. Ah, fíjate que Miscuac no es una zona que ubique para nada en el terreno de la inundación. No, y en esa época Miscuac estaba fuera de la Ciudad de México. Claro. Miscuac... Eran que casas de campo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando fue la inundación en la época de Maximiliano y previamente se había tomado en cuenta mover la capital. ¿Qué me refiero con mover la capital? Moverla, que ya no fuera la Ciudad de México. La capital, en un momento se pensó que iba a ser Tacubaya. Si esto hubiera ocurrido, Tacubaya sería la capital de México. Y la Ciudad de México se hubiera expandido hacia el poniente y hacia el sur de la Ciudad de México. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Pues porque decían... se supone que este... había un ingeniero que se llamaba Enrico Martínez, que fue el que diseñó grandes obras hidráulicas, creo que en el siglo XVII, y manda una carta al rey de España. Y el rey de España recomienda que justamente la capital se traslade, se traslada. Pero dice el gobierno mexicano, el cabildo y todo esto, que no, no se puede trasladar porque la simbología y el peso de lo que es México-Tenochtitlán, era muy importante, ¿no? Entonces no se podía mover la capital, ¿no? Pero bueno, estas son como las más célebres inundaciones de la Ciudad de México. La última, la última gran inundación fue en 1950. O sea, estamos hablando de hace setenta y... sesenta y ocho años. Hubo cinco muertos, se inundó todo Cuauhtémoc, la delegación Cuauhtémoc se inundó, la colonia Escandón se inundó, se inundó Tacubaya, la colonia Roma, principalmente la Roma Sur, y la colonia del Valle y la colonia Narvarte. ¿Por qué? Porque se desbordó el río de la Piedad. Porque en esa época, si no me equivoco, todavía no entubaba... No, estaba el proceso de entubación del río de la Piedad para crear el viaducto. Se inundó toda esa zona, ¿no? El agua llegó por tres metros. Ajá. Y en 1951 se volvió a inundar. De hecho, puse una foto ahí en mi cuenta de Twitter. Ah, muy bonito. Creo que se está inundado 16 de septiembre. O sea, llegabas a esta... Donde está la ferretería, esta es la famosa, la Casa Boker. Ajá. Llegabas ahí en lancha. Sí, claro. Entonces, bueno, eso pasa cuando construyes una ciudad, en un lago, ¿no? Lo que antes era un lago, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar... Pasamos de la tierra y el agua al fuego. Ahí está, señoras y señores. ¿Te late si nos damos un par de canciones? Claro. ¿Listo, mis queridos amigos? Ya pasamos por los temblores, ya pasamos por las inundaciones. Vamos directamente al terreno del fuego. Muy adecuado el fondo que estamos escuchando. Stravinsky y su ballet del pájaro de fuego. Así que, señores, señores, regresamos en un segundo. No se vaya a ningún lado. Esto es No FM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM. Estamos en su jueves de invasiones con el señor Christian Ader. ¿Cómo estás, Christian? ¿Cómo estás pasando? Muy bien. Disfrutas mucho hablar de estas cosas, ¿verdad? ¿Te gusta a ti el... ¿Los desastres? El... ¿Cómo se dice? Cuando se suelta algo, el... Me asombra el poder de la madre naturaleza. Eso, eso, eso quería decir, pero con una palabra más bonita. Ahorita se me... Porque es madre. Ahorita me voy a acordar. La madre. Muchísimo. Claro, ese es el nombre mexica, el nombre náhuatl para un lugar del cual no se conoce su verdad... El nombre original. Me refiero a la primera gran cultura que se asentó... Bueno, ya había un historial de por lo menos 20 mil años, 15 mil años en la Ciudad de México, en el Valle de México. Estoy hablando, por supuesto, de Cuicuilco. Ahí está. Que en su apogeo llegó a albergar a 20 mil personas. ¿En Cuicuilco? Sí, sí, sí. Ah, no. ¿Qué piensas en... ¿Qué piensas en Huipulco? No, no, no. Porque yo en Huipulco hice mucha vida en algún momento de mi existencia y vendían un pollo rostizado muy rico. Sí, sí, sí. Ahí está mi referencia. Son muy famosos los pollo rostizados de Huipulco. No, Cuicuilco, concretamente, para que se ubiquen, quien no conoce... Bueno, quien no conozca la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, al sur poniente, en suroeste, hay un lugar que se llama Perisur. Enfrente hay un lugar que se llama Villa Olímpica, que fue donde vivieron los atletas durante los Juegos Olímpicos de 1968. Y al otro lado de la Avenida Insurgentes hay una zona arqueológica llamada Cuicuilco. Que para que entiendan, Cuicuilco está bajo Perisur, bajo Villa Olímpica y bajo Plaza Carso, Cuicuilco. O sea, todas estas construcciones son, entre comillas, ilegales. Están sobre el patrimonio arqueológico de los mexicanos. Hay tres zonas, Cuicuilco A, Cuicuilco B y Cuicuilco C. Cuicuilco A es, digamos, el gran basamento piramidal famoso. Junto está la Ena. Cuicuilco B es donde está... ¿Tú te ibas de pinta a Cuicuilco? No, pero yo para llegar a Insurgentes, para tomar el camión, de regreso al norte de la Ciudad de México, atravesaba diario Cuicuilco. Me gustaba mucho pasear por ahí. Ahí está. Y Cuicuilco C es donde está Perisur. Y enfrente está Zacatepetl, un gran cerro enorme. Eso también es parte de Cuicuilco. Claro. Estamos hablando que albergó a 20 mil personas. O sea, desde el año 800 a.C., o sea, desde hace 2.800 años, hasta más o menos el 250 de nuestra era. ¿Por qué? Bueno, Cuicuilco se asenta ahí porque ahí era una zona de tráfico muy importante. Había acceso tanto al lago de Texcoco, bueno, digamos, a la orilla más sureña, que estaba un poquito lejos, pero había acceso, y al lago de Chalco y a Xochimilco también. Se podía encontrar el tráfico de personas y de mercancías y de todo esto, ¿no? También se podía acceder muy fácilmente a Toluca y a Morelos. ¿Por qué? Porque vi el ajusco, pues llegas, por supuesto, a Morelos y a Toluca. O sea, haces una Y y para un lado vas a Toluca y para el otro para los valles de Morelos, ¿no? Perfecto. Luego, ¿pero qué es lo importante? Se asenta justamente bajo las faldas del ajusco, de la sierra del ajusco, donde hay, entre otros, un volcán llamado Chitle. El famosísimo Chitle. El ombligo. Además del Chitle hay otros volcanes. Por ejemplo, está este, el Chichinautzin. Ajá. Y también está el volcán Pelado. O sea, no es el único volcán que hay. De hecho, se supone que el Chitle entra en actividad más o menos desde el año 100 antes de nuestra era. O sea, durante 300 años está en actividad constante, aventando fumarolas, uno que otro residuo lava. Pero es más o menos entre el 250 y el 300 de nuestra era que ocurre la gran erupción. No se sabe si, al parecer, Cuicuilco no fue una tragedia con respecto a pérdidas humanas. Porque como ya conocían la actividad del volcán del Chitle, los cuicuilcas, ellos tienen tiempo de emigrar perfectamente. Además, en esa época ya había competencia al otro lado del Valle de México. ¿Cuál era esa competencia? Teotihuacán. Entonces, venía ya en declive Cuicuilco y, digamos, la gran erupción volcánica solo fue el golpe de gracia, ¿no? Hizo que toda la gente de Cuicuilco abandonara el lugar, ¿no? Por cierto, este volcán, el Chitle, Chitle, de hecho es su nombre original, está a 3100 metros de altura y Cuicuilco está a 2450 metros sobre el nivel del mar. Ahí está. O sea, y cuando baja la lava, va hacia el oriente y hacia el norte, llega hasta Coyoacán. Más o menos, todo el Pedregal, la reserva del Pedregal, pues es consecuencia de la gran erupción del Chitle, ¿no? Previamente era una planicie. Se dice que había estanques, que había arroyos y en este momento, pues, la geografía es totalmente distinta, ¿no? Que es un ecosistema, a mí me encanta. Es todo así pedregoso, negro, oscuro y crece una flora súper extraña. Y incluso la fauna, por ejemplo, si ustedes han ido a la reserva, pues está llena de tlacuaches, tlacomíxtles y en la antigüedad había venados, lobo mexicano. Pues era un paraje fascinante, ¿no? Pero, de hecho, ¿qué significa, por ejemplo, Cuicuilco, ya lo mencioné, lugar donde se hacen cantos y danzas? De hecho, no llegó la lava nada más ahí, la lava no nada más cubrió Cuicuilco, cubrió muchas otras aldeas, muchas de ellas incorporadas a Cuicuilco, pero la otra gran importante aldea, entre comillas, que cubrió, es la llamada El Lugar de las Luciérnagas. Ahí está. ¿Cuál es El Lugar de las Luciérnagas? Es el nombre Nahuatl también, Copilco. No, Copilco el Alto. Copilco el Alto, lo que actualmente hoy es Chimalistac y parte, justamente Copilco, cerca de Ciudad Universitaria, todo eso fue cubierto por la lava. De hecho, hay una zona arqueológica que está bajo 10 metros de lava, porque la lava expulsada por el Chitle fue de entre 10 y 15 metros de profundidad, ¿no? ¿10 y 15 metros de profundidad? Sí, de hecho, cuando se construye Ceú, cuando se construye la unidad esta latinoamericana y todas estas unidades que están por ahí, tuvieron que dinamitar para construir los edificios ahí, porque era imposible edificarlos con esa piedra volcánica, ¿no? Entonces dinamitan y justamente en Copilco, Manuel Gamio, en 1992, explora tanto los restos de Cuicuilco como los restos de Copilco y Copilco en este momento está cerrada, pero si piden un permiso los pueden meter y van a encontrar los enterramientos de hace más o menos 2.500 años bajo toneladas y toneladas de lava, ¿no? Entonces es como el primer gran suceso vulcanológico del Valle de México y uno de los más célebres de este país, ¿no? Porque Cuicuilco acabó siendo la primera gran civilización que se asentó en estas tierras previa a la tatihuacana, ¿no? Pero bueno, no es el único acontecimiento que ha ocurrido en el Valle de México en las cercanías. Por ejemplo, tenemos también el gran volcán, el más famoso, el Papugatépetl, ¿no? El Papugatépetl, que se tienen registradas muchísimas erupciones, por ejemplo, en 1363, 1509, 1512, y de 1519 a 1528, dos años previo a la calle Tenochtitlan, hasta 1528. Yo recuerdo haber ido a visitar un pequeño volcán en medio de Iztapalapa, o... Sí, hay un volcán ahí, este... ¿Cómo se llama? Que es una... o sea, cuando uno dice volcán... Es un basurero, lo he hecho un basurero. No tiene nada que ver, es un pequeño cerrito en medio de una colonia muy jodidona. Sí, sí, sí. Y peligrosona. Sí. Y sigue activo. Sí. Entonces, a partir de 1519 a 1528, tiene actividad constante del Papugatépetl. Como ahorita, fumarolas, etcétera, ¿no? Pero, de hecho, no... Se supone que, por ejemplo, el Papugatépetl, la gran erupción ocurrió entre el 3195 antes de nuestra era y el 2830 antes de nuestra era, que curiosamente coincide con el inicio del calendario mesoamericano. O sea, esto nos habla de que la población que vive en el altiplano, o en Mesoamérica, conocía que hubo una gran erupción, un gran suceso, que fue la erupción, una gran erupción del Papugatépetl, que marcó, digamos, las vidas de todos los pueblos que habitaban, por lo menos en el altiplano, ¿no? Entonces, es algo a destacarse, ¿no? Y en la actualidad, pues, siguen habiendo muchísimos volcanes activos en el territorio nacional. Bueno, no muchísimos, pero, por ejemplo, el Volcán de Fuego de Colima, es el más célebre, ¿no? Que entra en erupción. Las erupciones son potentísimas, presentan estos shows casi casi de luz y sonido con tormentas eléctricas y esos fenómenos magnéticos de los que hablábamos hace rato, que tú tuviste la suerte de presenciar, pues, esos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras grandes erupciones del Papugatépetl hace 2150 años, o sea, en el 150 antes de nuestra era, que es todavía el preclásico en el tránsito, del preclásico al clásico, entra en erupción. Luego, a partir de eso, una, digamos, una fase de habitacional de Cholula, tienen que abandonarlo por la explosión del Papugatépetl, ¿no? Luego, en el 823 después de Cristo, que es justamente el tránsito del clásico al posclásico, destruye una fase de Cacáxtla y otra ciudad que se llama Xochitécatl, ¿ok? O sea, hay desastres naturales ya y bajas humanas por la explosión del Papugatépetl. Entonces, pero bueno, no es el único volcán que está activo en las cercanías del Valle de México, ¿no? No, este no está tan cerca del Valle de México, pero por lo menos está en la zona mesoamericana. Me refiero al Citlaltépetl. ¿Cuál es el Citlaltépetl? El pico de Orizaba. Ahí está. El pico de Orizaba, que quiere decir Citlaltépetl, montaña de las estrellas. Hizo erupción en 1537, en 1545, en 1566 y en 1613. Y la gran erupción del Citlaltépetl, del pico de Orizaba, fue en 1687, con 1.500 víctimas. ¿1.500? Sí, ya es el virreinato esto. Claro. Entonces, por supuesto, en la zona de Puebla y en la zona de Veracruz. Estamos hablando que los volcanes también han sido, digamos, un azote para tanto los mesoamericanos como los mexicanos contemporáneos, ¿no? Y para los habitantes de Nueva España, ¿no? Otro volcán muy importante, que ya está mucho más al sur, sigue en Mesoamérica, pero ya en el extremo sur, ¿no? El Tacaná. El Tacaná se encuentra en la frontera entre México y Guatemala, que hace 1950 años hizo erupción y provocó el abandono. No se sabe cuántas víctimas arrojó, porque estamos hablando hace casi 2.000 años, casi la era anterior. El abandono es una ciudad que se llama Izapa. Izapa está en territorio guatemalteco, pero no es de raigambre maya. Es de Mijes, Soques y otro elemento maya. Es una ciudad sincrética y provoca el abandono, ¿no? Pero bueno, ya en la época contemporánea, ¿cuál es, por ejemplo, uno de los grandes sucesos de... de, por lo menos, de la vulcanología? Pues, por supuesto, el nacimiento, porque además de la erupción es el nacimiento de un volcán, el Paricutín. El Paricutín famosísimo. Que es el volcán... No voy a pronunciar el nombre. ¿Por qué no? Porque no puedo. Sí se puede. No puedo. Ahí puse el trabalenguas en el Twitter famoso de esta localidad, que es el volcán más joven del continente, ¿no? Que es San Juan Parangarecutiric. Esa madre. Ahí está. Por supuesto, los nombres purépechas son medio trabalenguosos. Y la comida es horrible. ¿De tanto te gusta la comida purépecha? No, qué horror. Bueno, Benjamín, tú tienes algo contra Mesoamérica. No, ¿por qué? Porque ya son muchos. Salvador, Honduras, Michoacán. Algo aquí hay en contra de los... ¿Cuál es tu conexión? Tú eres mexica. La guerra contra el imperio purépecha, pero sigue. Nunca lo había visto así. Tal vez no tengo argumentos en contra. Me ibas a preguntar, ¿cuál es mi conexión? No, ¿cuál es la conexión entre, más allá de la evidentísima, entre Morelia, Honduras y El Salvador? Pues son pueblos mesoamericanos. Bueno, esa es la evidentísima. Esa es la evidentísima, pero aparte de eso... Pues hablamos castellano. Por eso, pero sí, también en Chile y también al sur de los Estados Unidos. En Chile no, en Castilla, ¿no? Lo que ellos le llaman el español. Es el español chileno. Bueno, hace erupción. Entra en erupción el 20 de febrero de 1943. 33 kilómetros de lava. Estuvo marcado por 33 kilómetros cuadrados. Pero es increíble como en ocho meses la lava recorre 365 metros. Por supuesto, no hubo bajas. Yo he encontrado cifras en estas pesquisas que luego hago que sí hubo fallecidos. Ajá. Pero como que no ha salido la luz. Ajá. Como que gente, más que nada curiosos, que iban a ver qué estaba pasando. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y bueno, por si no lo saben, ¿dónde está el volcán Paricutín? El antiguo pueblo, el de San Juan, el viejo, no voy a decir el nombre, fue abandonado porque fue cubierto por lava y quedó la iglesia saliendo a la torre de la iglesia. Y el pueblo tuvo que ser mudado y se hizo una peregrinación justamente de 33 kilómetros para fundar el nuevo pueblo. Ahí está. Pero bueno, aunque en este... Esto fue en mil... Por cierto, me preguntaron cuál temblor había presenciado este Eisenstein. Ahí se está en presencia, creo que en el 31, el temblor de Oaxaca. Y lo graba, ¿no? Y lo graba. Y lo graba. Sí, porque él estaba en México grabando la de Viva México. Entonces aprovecha y hace como un micro documentalito sobre lo que pasa, ¿no? Lo puse en Twitter, ya lo compartí en Twitter si lo quieren ver. Por cierto, la erupción del Paricutín duró nueve años, once días y diez horas. Eso duró... ¿Cuánto tiempo? Nueve años, once días y diez horas. Mentira. Sí, sí, sí. ¿En serio? O sea, sacaba... Pues como el Popocatépetl que constantemente está en actividad. Ah, ya, ya, ya. Nada más que este volcán sacaba lava. Ya, ya, ya. Pero bueno, fue inofensivo y actualmente es un lugar pues extremadamente extraño y muy bello. Nunca he ido, pero me gustaría conocerlo algún día. Pasamos ya no a un suceso tan... O sea, es impresionante, pero no es maravillosamente en el aspecto positivo, ¿no? 1982. 1982. Tres años antes del sismo del 85. Déjenme tomar mi video. Refresca tu garganta. Les recordamos, arroba no FM guión bajo radio para que se comuniquen. Tenemos aquí algunas comunicaciones. Los queridísimos amigos de Terminito Isabel nos recuerdan que un día como hoy en París se recorre la primera carrera de motos. Ahí está. Y que en 2008 se estrena el aerosol de los árbitros. Por ejemplo, mira, qué buen dato. ¿Qué es el aerosol de los árbitros? Este para pintar la línea en la que van a... Ah, para... Hay un tiro libre. Ajá, exactamente. Y que el 20 de septiembre de 1964 se inaugura el Museo de Arte Moderno Mexicano. Vaya. Ahí está. Feliz cumpleaños del arte moderno. Por acá, Hugo Meje dice más de 500 años haciendo pendejadas en la ciudad. Hace un año después del sismo en una entrevista con Javier Solórzano un geólogo propuso no volver a reconstruir y poco a poco abandonar la ciudad. Hace unos... ¿Qué será? Como 20 años, 15 años afuera de Bellas Artes había una exposición como planear a la Ciudad de México a futuro, ¿no? Ajá. Y había quien pensaba que la Ciudad de México debía de volver a inundarse. O sea, el lago de Texcoco debió... La gente se debía de mudar, reconstruir en los alrededores Ajá. Y que volviera a ser justamente un lago. Pues ahí está. Ideas, soluciones, tal vez, tal vez no. Alan Pratt dice por acá que están muy emocionados porque hoy, a las 5 de la tarde, el caníbal recibe al grandísimo perro de madera, un trío chilango de roca alternativo. Pónganse las pilas, son muy buenos, la verdad. Y el Crispín Agrón también se comunique, dice, siempre celebraré una canción de Chava Flores en la NO FM. Chingón, gorilas, mi querido amigo. Chingón tú. Y le mandamos también un saludo a este GIF que pusiste del Paricutín. Es in situ. ¿Es de ahí? Sí. No. Sí. ¿Serio? Sí, hay grabaciones. Maestro. Pues ahí está. Y también le mandamos un saludo a Pompón que dice, tarde pero sin sueño. Buen día, gorilas. Besos a Bordia Cult. Mmm, yummy, yummy. Muchas gracias. Y por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Le mandamos un saludo a Ada Pedraza que dice, ah, bueno, ¿cuál fue el terremoto que grabó Einstein? Y también le mandamos un saludo muy apretado a Gabriel Astorga que no nos pudo acompañar esta mañana que dice, se supone que todas las construcciones en Japón están hechas para no caer o para poder ser reconstruidas lo más rápido y barato posible. Son los maestros de la prevención y la reconstrucción. ¿Recuerdas en los Simpsons cuando se incendia una casa que el profesor Frink diseña una casa que corre, que escapa y sale corriendo y se está... Es muy bueno. Y le mandamos también un saludo a nuestro queridísimo Giru que dice, yo también la tengo fresca. Está bien, perfecto, mi querido amigo, buenos a verlo. Y, ¿con qué seguimos? Ah, bueno, por acá dice Emiliana Perdomo, me declaro fan absoluta de Exo Sapiens y espero con ansia ese programa sobre los dibujos de las estaciones del metro. Lo hacemos, ¿no? Sí, lo hacemos, está bueno, está bueno. Y, pues, ahora que estamos en mes patrio, fíjate, 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 fíjate nada más. Fíjate qué cosas, cómo es la vida. Oye, hombre, las circunstancias, las serendipitías, ¿se dice? O serendipias. Serendipias, pero puedes llamarlo como tú quieras. Ah, maestro, hombre, muchísimas gracias por el permiso. ¿Y con qué seguimos, mi querido carnal? Pues en el Chichonal. El Chichonal. Al norte de Chiapas, muy cerca de la frontera con Tabasco. De hecho, había un proyecto previo a la erupción, había un proyecto pero el domingo 28 de marzo entra en erupción, ¿no? Ya se tenían, ya se tenían, digamos, signos de lo que se avecinaba. Los ríos estaban sacando agua caliente, olor a azufre por todos lados, pero esta erupción no fue como las otras, como muchas, esta erupción fue pliniana. ¿Cuál es la diferencia entre la erupción pliniana y las demás? La erupción pliniana no saca por lo general lava. Ok. Saca residuos piroclásticos, o sea. Que es mucho más peligroso. Que son como gases tóxicos. De hecho, hay un caso muy célebre, no recuerdo en qué país africano, un lago sacó unos gases en una noche. Ajá. Creo que en Camerún, no recuerdo. El punto es que mató a 3 mil personas en una noche, dormidas todas. Ahí está. Algo similar por esto. Espantoso. Bajo este lago había un volcán. El punto es que para que tengan una idea, entra la erupción el 28 de marzo, pero el 3 de abril, digamos, es la gran, la gran erupción, ¿no? Y la cantidad de ceniza y gases que arrojó fueron 10 veces más que el Santelena. ¿Han visto los videos del Santelena? Claro. Que es una nube gigantesca. Bueno, esta erupción fue más poderosa y en México no tenemos conciencia de lo que ocurrió hace, pues, 36 años. Nadie recuerda esto. ¿Cómo se llama el volcán? Chichonal, o el Chichón, como lo quieran llamar. La arrojó estratos a 35 kilómetros hasta la estratosfera. ¿En qué año fue esto, mi querido carna? En el 82. ¿En el 82? En marzo del 82 y abril del 82. Mató a 2.000 personas. Mató a 2.000 personas. 2.000 mexicanos murieron y nadie recuerda esto. En parte, también muy ensombrecido por el fenómeno del 85, ¿no? Claro. Y por un fenómeno que vamos a hablar que va a ser el único de índole no natural del cual voy a hablar porque creo que es pertinente hacerlo. Ok. Pero bueno, fueron cuatro años muy terribles para México. Ajá. Por la erupción del Chichonal, el terremoto del 85 y un suceso que está en medio de estos dos. ¿Cuál es? San Juanico. ¡Ah! Yo creo que requiere también otra canción. Vámonos con música, señores y señores, porque tenemos una canción perfectamente diseñada. Solo vamos a escuchar esta y regresamos porque... Es del Chichonal. Es justamente la cumbia del volcán Chichonal. Regresamos. No se vaya a ningún lado. Esto es 9FM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Por ahí escuchamos la cumbia del volcán Chichonal de Supergrupo Colombia. Antes escuchamos por ahí a Chama Flores, Ruse Durcal, La Sonora Ponceña, Masego, Object, Dolly Parton y su nueva canción con la compañía de Sia, Here I Am, que está buenísima, nos gusta muchísimo. No Name, que anda de estreno. Señores y señores, nuevo disco de No Name y Lana del Rey, que también sacó una rola bien bonita que se llama Mariners Apartment Complex. Ahí está. En fin, eso es lo que hemos escuchado esta mañana. No tenemos muchas más peticiones. Tampoco se angustien, más bien dedíquense a aprender. Y en donde nos quedamos, mi querido amigo. Puede ser la tercera tragedia de los ochentas mexicanos con el chichonal. Que involucra mucho fuego y es una tragedia que no es forzosamente natural o bajo ninguna circunstancia natural. Hablamos de eso directo. Bueno, nada más les voy a decir una cosa. El chichonal provocó que durante un año, se estima que entre un año y tres años, la luz solar se reduciera 10% en todo el mundo. ¿10%? La nube llegó a Japón, llegó a la India. La explosión del chichonal fue una barbaridad. Sí, sí, sí. Hasta la India llegó. De hecho, Samuel Ruiz, todavía estaba vivo, era obispo de San Cristóbal, ¿no? Le pidió a la gente que se calmara porque la gente pensaba que era el fin del mundo. Fue una cosa así apocalíptica. Bueno, como cualquier suceso de estos, ¿no? Claro. Pero antes de hablar de este suceso de San Juanico, vamos a hablar ahora con el... vamos a hablar del viento. El viento. El poder del viento. Ahí está. Ya nos del agua, del fuego de la tierra, viene el cuarto elemento, el viento. Hablaría de éter, pero... ¿Y la explosión? ¿No, natural? Ahorita vamos. Ah, ahorita vamos para allá. Ok, ok. Con el suceso, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, están los huracanes, pero hay un fenómeno que la gente cree que en México no se da, pero sí ocurre. ¿A qué me refiero? Tornados. ¿Tornados? Tornados. El 21 de agosto de 1521, no se sabe exactamente si fue en este día, porque este día cae Tenochtitlán, pero se registró el famoso Tornado de Tlatelolco. Hubo un tornado en Tlatelolco. ¿Un tornado en Tlatelolco? ¿En qué año? 1521. ¿1521? El famoso Tornado de Tlatelolco. Le llamaban La Víbora de Agua de Tlatelolco, La Culebra de Tlatelolco. Ahí ya salieron tres nombres perfectos para luchadores de lucha libre, ¿no? La Culebra de Tlatelolco. La Culebra de Tlatelolco, el tornado de Tlatelolco. Dijiste alguien más, ¿no? Dijiste el... La Víbora de Agua. La Víbora de Agua de Tlatelolco. Al parecer hubo un tornado, pero estos tornados que se dan sobre el agua, entonces arrasó parte de Tlatelolco que ya estaba arrasada después de la batalla de Tlatelolco, ¿no? Entonces, para que crean, para los que no crean que no hay tornados y que esto se dé en el corredor, en el corredor de tornados estadounidenses, ahí entre, en Arkansas y de hecho hace poco hubo dos grandes tornados en el territorio mexicano. Uno de ellos fue el tornado de Huejotzingo en 2017. Que fue... En Huejotzingo es Puebla y lo grabaron y están los videos ahí en YouTube, los pueden ver cuando quieran y no era un tornado estos dos débiles pequeños, no, no, no. Fue un tornado importante, creo que de grado 2. Creo que el máximo grado es 5, si no me equivoco. De hecho en México al año se registran entre dos mil, perdón, del año dos mil al dos mil catorce se registraron doscientos cincuenta y tres tornados. ¿Doscientos? Los que se reportaron en México. Ajá. Y el triste célebre tornado de Ciudad Acuña. El tornado de Ciudad Acuña. En Coahuila. Fue en dos mil... Enemigo de la serpiente de agua de Tlatelolco. De Tlatelolco, imagínate una rivalidad. El tornado de Acuña contra la serpiente de Tlatelolco. ¿Quién es el mascarado? Yo diría que la serpiente de agua, ¿no? Hay muchos más elementos ahí para... Más elementos gnósticos así, cósmicos. Veinticinco de mayo de dos mil quince en Ciudad Acuña, catorce fallecidos, categoría cuatro del tornado. Los videos están también ahí, destrozó toda la ciudad. Ahí está. Coches volteados, impresionante, ¿no? Pero por supuesto... Plenitud climática. Sí. Los sucesos, digamos, de viento, los desastres traídos por el viento y también por el agua, por supuesto, más famosos en México son los huracanes. De hecho, la palabra huracán es de origen, bueno, mexicano entre comillas, es de origen maya. ¿Cómo? ¿Jura? Ah, claro, huracán. Jura, uno. Can, pierna. ¿Una pierna? Una pierna. Si ustedes ven al huracán, tiene solo una pierna y tiene un ojo en el centro. De hecho, hay diversas divinidades, tanto mayas como totonacas, que se representan los huracanes como un dios, como un dios viejo, que comienza con dos piernas, pero se va haciendo una y por lo general tienen un solo ojo. Entonces, justamente, la palabra no es taína, hay esa confusión de que es taína la palabra huracán, pero no. Pasó de los mayas a los taínos probablemente por contactos que hubo en la época precolombina. El punto es que desde la época justamente precolombina hay registros de huracanes en el mundo maya, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, se tienen algunos registros, es más difícil los huracanes. Estamos hablando de huracanes, no de... No de tornados. Huracanes, el huracán que se da, recordemos, los huracanes se dan en el Atlántico y en el Pacífico Occidental y los tifones que son exactamente lo mismo, se dan en el Océano Pacífico pero oriental, digamos, en la zona de Japón, en la zona de Taiwán, en la zona de China, etcétera. y los ciclones se dan en el Índico pero son exactamente lo mismo, son tres sucesos que se dan en los mares tropicales, ¿no? De hecho, ha habido huracanes que se gestan, digamos, en el Atlántico Occidental y acaban en el Oriental. ¿A qué me refiero? Ha habido huracanes que han impactado Inglaterra, por ejemplo. Por ejemplo. Otros que han llegado hasta España y África. Entonces, es importante analizar este fenómeno, ¿no? Algunos de los más célebres en mil, no se sabe muy bien. De hecho, esto se, más o menos, se toma por, por crónicas de las costas que ha habido y por naufragios. Se sabe que hubo huracanes en estas épocas. En 1545 en México hubo un huracán. No especifican dónde pero probablemente haya sido en la costa yucateca, ¿ok? En 1566 en el Golfo de México cuatro barcos destruidos en 1600 en el Océano Pacífico a la altura de Sinaloa. Cuatro barcos destruidos en 1600. Naufragios. Naufragios totales. En Veracruz en 1601. En 1554 en Bermuda, en las Bermudas, se hunde el barco que había salido de Veracruz llamado San Miguel. Solo sobreviven tres personas. En 1959 que ahí antes a los huracanes no se les llamaba con nombre en un principio solo de mujeres. Se les llamaba dependiendo de cuándo había sido el impacto en una playa. Por ejemplo, si había sido durante San Benjamín se llamaba el huracán de San Benjamín. Ahí está. Un buen huracán. Un buen huracán. Ahí está. Poderoso, potente. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el huracán de 1959 que impacta directamente en Colima y en Jalisco mata a 3.000 personas. Y toda la historia moderna de México es de huracanes constantes. Los huracanes han matado a más personas que los mismos sismos. Son, digamos, el fenómeno natural más recurrente porque por lo menos al año se registran entre 3 y 4 huracanes y por lo menos uno o dos impactan solo en el mexicano. Por ejemplo, el huracán de 1909 mueren entre 1.000 y 2.000 personas. De hecho, hay un personaje que se llama Clement Lindell Grage. Era australiano, era un meteorólogo australiano. Él fue el que empezó a bautizar a los huracanes con hombres de mujeres, con hombres de personas, de chicas. Y también, posteriormente, con hombres de políticos. ¿Por qué? Porque eran ofensivos. ¿Ah, en serio? Sí, en serio. ¡Wow! Fue hasta el 53 cuando se cambió la nomenclatura para ponerles nombres de personas y ya está el 74 cuando ya se empiezan a utilizar nombres masculinos. Porque fue una crítica justamente de grupos feministas que decían ¿por qué las mujeres tienen que ser las únicas que destrozan todo? Cuando son los hombres principalmente, ¿no? Entonces, vamos a pasar, ya falta muy poco tiempo para que termine el programa, pero vamos a revisar otro fenómeno que no hemos revisado que también es de índole natural, pero lo tenemos que ver, ¿no? A las epidemias. Las epidemias. Me voy a ir rápido. En el año 10... Estuvo bíblico este programa, ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo muy cargado... Solo faltaron que llovieran ranas. Sí, por ahí que la lluvia de ranas y de peces en Centroamérica es muy común, por ejemplo. Año 10 Conejo. Año 10 Conejo. Viajemos juntos. Se ve como algo hermosísimo. No, pues en el año 10 Conejo, en el año 1450, porque está justamente este mito de que fue hasta la llegada de los españoles cuando ocurrió esta catástrofe demográfica generalizada en todo el continente, cuando realmente se insertaron las enfermedades, pero no. Ya antes hubo pestes en suelo mesoamericano o andinoamericano en otros contextos americanos, pero eran tan brutales como antes, como posteriormente, perdón. Sin embargo, sí las hubo. Previamente, en el año 10 Conejo, había habido heladas y hambre. esto hizo, provocó justamente que surgieran enfermedades por todos lados, ¿no? De hecho, debido a justamente al hambre que surge en esta época en 1450, los gobiernos de la Triple Alianza, Texcoco y Tenochtitlán, dejan de recaudar impuestos durante seis años y empiezan a, abren los graneros y empiezan a repartir maíz y frijol para toda la gente, porque no había, justamente las chinampas no estaban produciendo absolutamente nada, ¿no? Oye, ¿qué? ¿Cuando saques el video? Ah, comiéndotela en mordisco. Por favor, si nos puedes, o si Jetro está por ahí, si nos puede ayudar a hacer un gif de este momento en donde me metí casi media concha en la boca. Media concha de pan. Me di cuenta que tenía mucha hambre y me, no puede ser, es la primera vez en este programa que albureas, mi querido. Esa verdad, sí. Lo cual, me parece muy emotivo, pero, sí me gustaría haberlo repetido una y otra vez, porque seguramente fue un evento muy desagradable, una disculpa, pero de repente me dio un hambre muy cabrona y me di cuenta que tenía todavía un pedacito de concha y dije, desesperación total, aquí vamos. Bueno, a todos nos pasa, ¿no? Tendrás el gif, no te preocupes. 1453, se da un catarro pestilencial en Tenochtitl. ¡Qué horrible nombre! Se supone... ¿Catarro pestilencial? Sí. Esto coincidentemente pasó un cometa, entonces el cometa fue el augurio de lo que se avecinaba, ¿no? Al parecer los investigadores han dicho que esta era una forma de influenza en 1453. Luego se ha analizado que probablemente muchas catástrofes demográficas y abandonos de ciudades se deben parte, más allá del caos ecológico, porque, por ejemplo, Teotihuacán, sin duda, la hipótesis principal es que la abandonan por el desequilibrio ecológico que provocó la población. Estamos hablando de un cuarto de millón de personas poblaban Teotihuacán que arrasaron con todo el ecosistema, ¿no? Pero, por ejemplo, Tula se cree que fue abandonada por epidemias, ¿ok? Los Totonacas, entre ellos, por ejemplo, Tajín, también fue abandonada, dicen, por epidemias. Por ejemplo, en 1456, en la tira de la peregrinación, esto es un códice, se cuenta que hubo un brote de difteria en Chalco. ¿De difteria? En 1496, un brote de tifo en Tehuantepec, en el Istmo. En el Istmo. Por ejemplo... De fiebre tifoidea. Sí, de fiebre tifoidea. Por ejemplo, este Toribio de Benavente, tal vez no lo conozcan por ese nombre, se le conoce también como el padrecito Motolinía. Motolinía quiere decir pobre o afligido. En 1955, informa que, no, desde ese momento ya ahí empieza a haber como discusiones. ¿Qué causó la catástrofe demográfica? ¿La violencia de los españoles? ¿La invasión? ¿La encomienda y la esclavitud? ¿O bien las enfermedades? Él dice, no, están calumniando a los españoles, no fueron los españoles, fueron las enfermedades. Ahí está. Bueno, el punto, en primer lugar, las enfermedades las traen los españoles. Claro. Las traen también los esclavos africanos que vienen con los españoles y al mismo tiempo, sumado a esto a la explotación, la violencia, se provocan un cóctel perfecto, ¿no? Entonces vamos a ir rápido con el historial. En 1555 se da uno de los brotes más impresionantes de todos, ¿no? En ese mismo año un brote de viruela, sarampión, hambre, guerra y opresión. Así lo describe Motoliní. A ver, ¿puedes volverlo a decir? Viruela, sarampión, hambre, guerra y opresión. Ahí está. No mames, suena un año horrible para estar por ahí. Para que tengan unidad, estamos hablando de hay diversas tesis, ¿no? Yo estoy entre la intermedia y la alcista, así se les llama. La intermedia dice que había más o menos en suelo, bueno, ahorita vamos a ir a los números, pero estamos hablando de millones de muertos en un lapso de menos de 100 años. O sea, decenas de millones. Por ejemplo, ¿qué pasa? Los españoles no nada más traen enfermedades, también lo traen los negros. Por ejemplo, los negros que están en África para paliar la catástrofe demográfica, por ejemplo, en las Antillas, porque las mismas enfermedades y la misma explotación borraron a la población antillana, por ejemplo, de la española. Entonces, para la mano de obra se tienen que traer más esclavos y muchos de esos esclavos que vienen en condiciones infrahumanas en los barcos esclavistas, solo llega una tercera parte, ¿no? Y estos que llegan, muchos de ellos están enfermos, ¿no? Dicentería, diarrea, neumonía, viruela, paludismo, amibiasis, lepra, sífilis y fiebre amarilla. Un buffet de esos destacadísimos. Pásale, ¿qué bacterio virus quiere? ¿De qué quiere su taco? Y, por supuesto, estas enfermedades no existían en el continente americano. Entonces, 1520, una epidemia de viruela que mata al mismo Cuitláhuac, que es el hermano de Moctezuma II, lo mata, ¿no? 1531, una epidemia de sarampión que le llaman Zahuatl Tepitón o la lepra chica. La lepra chica. Ah, sí es bonito ese nombre. También se da otra. Así le puedes poner a tu primogénita, la lepra chica. Zahuatl Tepitón. Ah, bueno, también. Y cuando te pregunten le inventas una cosa, no, quiere decir cerro de las campanas que vibran con el amor del viento del norte. O algo así. Y ya después, muchos años después que te agarra un odio total cuando descubra que quiere decir lepra chiquita. Luego se da una epidemia de weizahuatl. ¿Cuál es el weizahuatl? La viruela. 1545, se da una epidemia de pujamientos con sangre y calentura. No, qué horrible nombre. Basta ya, nada de pujamientos con sangre y calentura. Llamada matlazahuatl que tiene, se expresa con manchas pardas en la piel. Oh my God. Esta enfermedad es el tifo. La tifo. Y luego está el famosísimo cocolistle. ¿Qué es el cocolistle? El cocolistle puede ser, se supone que ya en la actualidad se entiende que puede ser cualquier tipo de plaga. El cocolistle. De hecho, quiere decir cocolistle, plaga o epidemia. Pero el cocolistle como tal era una especie de diarrea que no dejabas de vomitar y de tener evacuaciones como todo el día hasta que te debilitaban y morían. Ahí está. El cocolistle puede ser en sí cualquier epidemia, ¿no? Estamos hablando de 1500, esto fue en 1545, 1596, sarampión, paperas y una que se llama tobardillo. Tobardillo. Bueno, de 1519, dos años antes de la caída de Tenochtitlán a 1600, comienzo del siglo XVII, murieron de una población de entre 15 y 30 millones solo en México, solo en Mesoamérica y Aridoamérica y las zonas circundantes, había una población de entre 15 y 30 millones de indígenas. En 1600 había 2 millones. Estamos hablando que murieron entre 13 y 28 millones de personas. ¿What? Por ende, la llegada de los europeos al siglo americano es la mayor catástrofe demográfica de la historia. ¡Guau! ¡Qué espantoso! Pero bueno, antes de llegar al último, digamos, al último... ¡Evento jocoso! El evento jocoso, vamos a hablar de otro evento. No hay información de esto. Ajá. Lo he buscado siempre, siempre me llamaron la atención, pero no hay. No hay caída de meteoritos en el siglo mexicano en la historia escrita. ¿Hay uno ahí en el museo? Pero no que hayan provocado catástrofes, por supuesto. Meteoritos caen todos los días, pero no hay ninguno que haya caído, digamos, en una ciudad prehispánica y haya matado gente, por lo menos que se sepa. Sin embargo, en la ciudad de Paquimé, en Chihuahua, que es fascinante, si no la conocen, digo, es la ciudad más emblemática de Aridoamérica. Si la han visto, parece un laberinto de adobe en medio del desierto. Es preciosísima. ¿Cómo se llama? Paquimé. No, no conozco, bueno. Bueno, en una cámara mortuoria encontraron un meteorito que estaba cubierto con una especie como de abrigo de mimbre. ¡Ah! Sí, ¿en serio? Sí, 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 y ahí lo tienen todavía en Chihuahua, en un museo. ¡Qué hermoso! El meteorito de Paquimé. Bueno, no sabemos si ha habido, por supuesto, bajas. De hecho, esto es muy raro porque debido a los tamaños de los meteoritos, pues es muy, es poco probable. ¿En dónde está? En Paquimé. ¿Pero está en Chihuahua? Sí. Es fascinante la ciudad. Creo que conozco. Ajá. Sí, pero tengo un recuerdo muy fugaz y muy, es, ¿está cerca de Ciudad Juárez, por ejemplo? No, creo que se llama Casas Grandes. No sé, máster, me suena, me suena, bueno, en fin. Bueno, en fin, es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país que está fuera de Mesoamérica, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay un suceso, queríamos cerrar con esto, yo quería hacerlo, que esto ocurrió en 1984, o sea, ocurrió entre la erupción del Chichonal y ocurrió entre el terremoto de 1985, ¿ok? ¿A qué me refiero? A lo que ocurrió en San Juan Ixhuatepec. ¿Qué es San Juan Ixhuatepec? San Juanico. El famosísimo San Juanico. Alrededor de Juan Canico tenemos varios comentarios. Dice Diablo Sayanichín, San Juanico, terrible, yo vivía a 12 kilómetros, más o menos, nos despertó la explosión. Mis padres y yo vimos por la ventana y a esa hora, seis y cuarto de la mañana, el cielo se veía anaranjado como en pleno atardecer. No sé qué altura alcanzaron las flamas, pero juro que las pudimos ver. Y por acá también el señor Alfredo Mercado Rivas nos dice Beteta, San Juanico te recuerda. Ah, porque el gobernador tenía nueve años y ¿qué más tenemos por aquí? ¿Tenemos otro comentario de San Juanico? No, hasta ahí, mi querido amigo. ¿Qué pasó en San Juanico? Bueno, este es el único desastre de carácter humano, no natural, del que vamos a hablar. En 1984, ahí estaba justamente una tubería de gas licuado de petróleos mexicanos de Pemex hace explosión, ¿no? Entre las 5.40 y las 10 de la mañana. La primera explosión empieza a las 5.40. Hasta las 10 de la mañana sigue habiendo explosión. Bueno, ¿qué ocurrió? Murieron, se dice que 600 personas, pero probablemente el número sea mucho mayor. Lo que pasa es que hay una fuga de gas, esta se extiende, creo que por, creo que un kilómetro, hasta que alguien encuentra una flama. Ahí dicen que fue intencional esto. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el punto es que empiezan a haber explosiones por todos lados. Se incendian las tuberías. Las tuberías, o sea, los depósitos de gas, estas esferas de Pemex enormes, revientan. La explosión principal dejó un cráter de 200 metros. Ahí está. O sea, imagínense. Los tanques salieron disparados, los tanques de gas salieron disparados por lo menos un kilómetro. O sea, misiles. Qué espantoso. Y bueno, el punto es, yo quería hablar de San Juanico porque este lustro de la historia mexicana a partir del 82 con la erupción del Chichonal, luego San Juanico este año en el 84 y un año después con el sismo del 85 en la Ciudad de México se vio la ineficacia y la inexistencia y la corrupción por supuesto de las autoridades gubernamentales. Ahí está. Incluso privadas por los sucesos de San Juanico, ¿no? Entonces, todos estos sucesos, ¿quién, sinceramente, quién del público que nos está escuchando ahorita o la gente quién conoce la erupción del Chichonal? Pues fíjate que para mí sí es la primera vez. Tengo que ser honesto. Fue un suceso que se pudo haber prevenido porque se sabe. Tenían un proyecto de geotermia ahí y dos días antes de la gran erupción se pudo haber desalojado a la gente porque las aguas de los ríos tenían ya olor a azufre, estaban calentándose y pudo ser evacuado. De San Juanico ni se diga, ¿no? Totalmente la infraestructura destruida, una corrupción inmensa en Pemex, en el mismo sindicato. Entonces, pudieron haber sido... Esto se pudo haber evitado, ¿no? Y todo esto, y al igual que el 85, al 86 ocurre un evento, por ejemplo, como el Mundial de Fútbol. Ajá, claro. Y se olvidan tres... Bueno, por lo menos el... Yo creo que el sismo del 85 no, pero por lo menos San Juanix, Guatepec y la educación del Chichonal quedaron olvidados por la historia. Entonces, estamos hablando de miles de personas fallecidas en tres años. Miles, miles. Y no hubo investigaciones oficiales, nada. Esto quedó... Se le critica, por ejemplo, tanto a Miguel de la Madrid como a Del Mazo y en este caso al gobernador Beteta, que también gobernaba... Quien gobernaba en el Estado de México era Del Mazo y luego Beteta. Gobernó dos años, creo que este señor Beteta. Creo que vinculado a este pseudo periodista. Ajá. Entonces, ya se imaginan el caos, ¿no? Pero lo que quería mostrar con esto es que las catástrofes naturales son una constante en... No solo en México, sino en altiplanos sino en todo México y que han ido moldeando a la sociedad mexicana, ¿no? O sea, incluso el pensamiento mágico, mítico, religioso ha sido edificado a través de las catástrofes naturales que se viven al día al día en este país y en las culturas mesoamericanas en un primer momento y ya en esta época creo que algo que pasa con las sociedades modernas o industriales o postindustriales es que estamos totalmente desvinculados de la... Va a sonar muy hippie, acuareano, new age, pero estamos muy desvinculados de la naturaleza. Entonces, la gente no... No tanto que comulgue con la naturaleza, pero que conozca cómo se comportan, ¿no? Y que esto es del día a día, o sea, no es... Creo que está más seguro una persona. Va a sonar muy romántico, pero una persona que vive bajo una palapa, un techo de... de mimbre, está más segura que una persona que vive... o que labora a 100 metros de altura en un edificio de concreto y vigas de acero, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, esta es como una breve historia de los desastres naturales más emblemáticos de... de... de este país. Y con esa hermosísima reflexión final, vámonos con música, regresamos a despedirnos, señores y señores, no se vayan, todo menos miedo. Regresamos, mis queridos gorilas, regresamos, 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 simplemente para decir adiós hasta luego, hasta mañana, a las 9 de la mañana, mi querido Nader, recorrido intenso, recorrido telúrico, recorrido fuerte, apasionado, violento, sobre los desastres naturales en la historia de México. Así es. Muy hermoso, ¿eh? Muy hermoso y muy establecedor y esto que decías y mencionabas muy claramente de los últimos 20, 30 años, sí está para pensarse, ¿eh? Francamente. Los que nos faltaron, ¿eh? Ajá, claro. Camellia Nomad se comunica y dice que apenas se va conectando, que si vamos a subir a las invasiones, claro que sí, nosotros estaremos ahí replicándolo por ahí del fin de semana, esperemos. El señor Christian Nader hará una hermosísima y muy delirante edición al respecto y ya se comprometió a sacar el gif de cuando me metí media concha en la boca. Ahí está. Sam Morales dice por acá, uno viene a Agustín cultivándose con los datos del Exo Sapiens en UFM y se va el internet en la chamba, maestro, pues lo podrás escuchar. No te preocupes, también por acá está Valebert, le mandamos un saludo de Nowhere Man que dice histórico comentario en doble sentido de Exo Sapiens en invasiones, casi escupo el café de la impresión, maestro. luego me brota lo vulgar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tania Navarro dice, ¿cuánta tragedia explicada? Esperando que el porvenir sea menos angustiante, los saludo, muy buen programa. Listo, mi querido amigo, ya ves, te rifaste. El Ganso Linn también nos manda, dice que es un acérrimo fan tuyo. Gracias. También por acá, ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? El Ganso Linn también dice, tal vez se refieran a este lago, maestro, la misteriosa nube que mató a más de 1700 personas. Ocurrió en 1986 y aún no se sabe qué provocó la catastrófica erupción límnica en el lago Níos de Camerún. Ahí está, señoras y señores, pueden checarlo en nuestro timeline. Ahí nos quedamos en tanto a interacciones y redes sociales. Les mandamos un abrazo, un apapacho y un saludo muy, muy intenso, mi querido Nader. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Se quedan con la discada del señor Martín Matalascañas y por mi parte solo me queda decirles dos cosas. Va por Juana, va por Emilia y nos vemos en la fiesta de aniversario. Nos vemos el 29 de septiembre en la fiesta de aniversario. Nos vemos en el Foro Normandie el 29 de septiembre en la fiesta de aniversario. Seis años. Aquí andamos. Todo menos miedo. Gracias.